Nota del editor. Pablo Escobar. Mi padre es quizás uno de los proyectos editoriales más complejos en los que se haya embarcado el grupo Planeta en los últimos años. Hasta ahora creíamos que se había contado todo sobre el narcotraficante. De él han escrito las mejores plumas, los más reputados periodistas y hasta sus hermanos. La pantalla grande también ha recreado la vida del capo. Han tenido que pasar más de dos décadas para que Juan Pablo Escobar, su hijo, hurgue en la vida que no eligió para descubrirnos las curiosas formas del amor paternal en un entorno lleno de excesos y de violencia. El sinnúmero de detalles inéditos que arroja esa aproximación revela un personaje aún más complejo. Pero no solo eso. Pablo Escobar. Mi padre también plantea una versión distinta sobre un gran número de episodios ocurridos en aquella época en Colombia. Durante más de un año, Juan Pablo Escobar que cambió su identidad por Juan Sebastián Marroquín y Planeta se dieron a la tarea de desarrollar esta obra, que debió superar rigurosos filtros editoriales y de fuentes de información. Por la trascendencia del tema, por las heridas aún abiertas, por los miles de víctimas que quedaron en el camino, por las investigaciones que han concluido o siguen pendientes, es inevitable que a partir de ahora Pablo Escobar, mi padre se convierta en una referencia obligada en el país y en otras latitudes. Presentación. Pasaron más de 20 años de silencio mientras recomponía mi vida en el exilio. Para cada cosa hay un tiempo, y tanto este libro como su autor necesitaban un proceso de maduración, autocrítica y humildad. Solo así estaría listo para sentarme a escribir historias que aún hoy siguen siendo un interrogante para la sociedad colombiana. Colombia también ha madurado para escuchar, y por eso consideré que era hora de compartir con los lectores mi vida al lado del hombre que fue mi padre, a quien amé incondicionalmente y con quien por imperio del destino compartí momentos que marcaron una parte de la historia del país. Desde el día en que nací hasta el día de su muerte, mi padre fue mi amigo, guía, maestro y consejero. Durante el tiempo que compartimos, alguna vez le pedí que escribiera su verdadera historia, pero no estuvo de acuerdo. Pero, Gregory, la historia hay que terminar de hacerla para poder escribirla. Juré vengar la muerte de mi padre, pero rompí la promesa diez minutos después. Todos tenemos derecho a cambiar y, desde hace más de dos décadas, vivo inmerso en reglas claras de tolerancia, convivencia pacífica, diálogo, perdón, justicia y reconciliación. Este no es un libro de reproches, es un libro que plantea profundas reflexiones sobre cómo está diseñada nuestra patria y sus políticas, y por qué surgen de sus entrañas personajes como mi padre. Soy respetuoso con la vida y desde esa postura escribí este libro, desde una perspectiva diferente y única en la que no tengo intenciones ocultas, al contrario que la mayoría de los textos sobre mi padre que circulan por ahí. Este libro no es tampoco la verdad absoluta. Es un ejercicio de búsqueda y una aproximación a la vida de mi padre. Es una investigación personal. E íntima es el redescubrimiento de un hombre con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos. La mayor parte de estas anécdotas me las contó en las frías y largas noches del último año de su vida, alrededor de fogatas, otras me las dejó escritas cuando sus enemigos estaban muy cerca de aniquilarnos a todos. Este acercamiento a la historia de mi padre me llevó a personajes ocultos durante años, que sólo ahora han estado dispuestos a contribuir a este libro, para que mi juicio y el de la editorial no estuvieran nublados. Pero sobre todo para que nadie, nunca más, heré de estos odios. No siempre estuve al lado de mi padre. No me sé todas sus historias. Miente quien diga que las conoce en su totalidad. Me enteré de todos los recuerdos que contiene este libro mucho tiempo después de que sucedieran los hechos. Mi padre jamás consultó ninguna de sus decisiones conmigo, ni con nadie. Era un hombre que disponía por su propia cuenta. Muchas verdades de mi padre se saben a medias, o ni siquiera se conocen. Por eso contar su historia implicó muchos riesgos. Porque debía ser narrada con un enorme sentido de la responsabilidad. Porque lamentablemente mucho de lo que se ha dicho no parece encajar a la perfección. Estoy seguro de que el filtro de acero que puso Planeta con el editor Eduard Tellez contribuyó al éxito de este proyecto. Esta es una exploración personal y profunda de las entrañas de un ser humano que, además de ser mi padre, lideró una organización mafiosa como no la conocía la humanidad. Pido perdón públicamente a todas las víctimas de mi padre. Sin excepciones, me duele en el alma de manera profunda que hayan sufrido los embates de una violencia indiscriminada y sin par en la que cayeron muchos inocentes. A todas esas almas les digo que hoy busco honrar la memoria de cada una de ellas, desde el fondo de la mía. Este libro estará escrito con lágrimas, pero sin rencores. Sin ánimos de denuncia ni revanchismos y sin excusas para promover la violencia ni mucho menos para hacer apología del delito. El lector se sorprenderá con el contenido de los capítulos iniciales del libro porque revelo por primera vez el profundo conflicto que hemos vivido con mis parientes paternos. Son 21 años de desencuentros que me han llevado a... 1. La traición. El 19 de diciembre de 1993, dos semanas después de la muerte de mi padre, seguíamos recluidos y fuertemente custodiados en el piso 29 del apart-hotel Residentia Aztec en Dama, en Bogotá. De repente, recibimos una llamada desde Medellín en la que nos informaron sobre un atentado con una carta bomba contra mi tío Roberto Escobar en la cárcel de Itaúi. Preocupados, intentamos saber qué había pasado, pero nadie nos daba razón. Los noticiarios de televisión comunicaron que Roberto abrió un sobre de papel enviado desde la Procuraduría, pero este explotó y le produjo heridas graves en los ojos y el abdomen. Al día siguiente llamaron mis tías y nos informaron de que la clínica Las Vegas, a donde fue trasladado de urgencia, no tenía los equipos de oftalmología que se requerían para operarlo. Y como si fuera poco, circulaba el rumor de que un comando armado se proponía rematarlo en su habitación. Entonces mi familia decidió trasladar a Roberto al Hospital Militar Central de Bogotá porque no solo estaba mejor dotado tecnológicamente, sino que también ofrecía condiciones adecuadas de seguridad. Así ocurrió y mi madre pagó los 3.000 dólares que costó el alquiler de un avión a ambulancia. Una vez confirmé que ya estaba hospitalizado, decidimos ir a visitarlo con mi tío Fernando, hermano de mi madre. Cuando salíamos del hotel, observamos extrañados que los agentes del CTI de la Fiscalía que nos protegían desde finales de noviembre habían sido reemplazados ese día y sin previo aviso por hombres de la Sijin, seccional de investigación judicial. La inteligencia de la policía en Bogotá. No le dije nada a mi tío, pero tuve el presentimiento de que algo malo podía pasar. En otras áreas del edificio y cumpliendo diversas tareas relacionadas con nuestra seguridad, también había agentes de la Dijin, Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia, y el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad. En el exterior, la vigilancia estaba a cargo del ejército. Un par de horas después de llegar a las salas de cirugía del Hospital Militar, salió un médico y nos dijo que necesitaban la autorización de algún pariente de Roberto porque era preciso extraerle los dos ojos, que habían resultado muy dañados tras la explosión. Nos negamos a firmar y le pedimos al especialista que, aunque las posibilidades fueran mínimas, hiciera lo que estuviese a su alcance para que el paciente no quedara ciego, sin importar el coste. También le propusimos traer al mejor oftalmólogo desde el lugar donde estuviera. Horas después, todavía anestesiado, Roberto salió de cirugía y lo trasladaron a una habitación donde esperaba un guardia del Instituto Carcelario y Penitenciario, INPEC. Mi tío tenía vendas en la cara, el abdomen y la mano izquierda. Aguardamos pacientemente hasta que empezó a despertar. Todavía embotado por la sedación, nos dijo que veía algo de luz pero no identificaba ninguna figura. Cuando vi que había recobrado algo de lucidez, le dije que estaba desesperado porque se habían atentado contra él después de la muerte de mi padre. Lo más seguro era que siguiéramos mi madre, mi hermana y yo. Angustiado, le pregunté si mi padre tenía un helicóptero escondido para fugarnos. En medio de la charla, interrumpida por la entrada de enfermeras y médicos, le pregunté varias veces cómo podríamos sobrevivir ante la evidente amenaza de los enemigos de mi padre. Roberto guardó silencio por unos segundos y luego me dijo que buscara papel y lápiz para apuntar un dato. Anote esto, Juan Pablo, ah, y váyase ya para la embajada de Estados Unidos. Pídales ayuda y dígales que va de parte mía. Guardé el papel en el bolsillo del pantalón y le dije a Fernando que fuéramos a la embajada, pero en ese momento entró el médico que había operado a Roberto y nos dijo que se sentía optimista, que había hecho todo lo posible para salvarle los ojos. Agradecimos la diligencia del médico y nos despedimos para regresar al hotel, pero me dijo tajante que yo no podía salir del hospital. ¿Cómo, doctor? ¿Por qué? Porque su escolta no ha venido, respondió. Las palabras del médico aumentaron mi paranoia porque si había estado en cirugía no tenía por qué estar tan enterado de lo que sucedía con nuestro dispositivo de seguridad. Doctor, soy un hombre libre, o acláreme si estoy en calidad de detenido aquí, porque sea como sea me voy a ir. Creo que está en marcha un complot para matarme hoy. Han cambiado a los agentes del CTI que nos cuidaban, repliqué muy asustado, protegido, no detenido. En este hospital militar somos responsables de su seguridad y solo podemos entregarlo a la seguridad del Estado. Los que tienen que responder por mi seguridad afuera, doctor, son justamente los que vienen a matarme, insistí. Así que usted verá si me ayuda con la autorización para que pueda salir del hospital o si tengo que escaparme de aquí. No voy a subir al coche de los que vienen a matarme. El médico debió de ver mi cara de terror y, en voz baja, dijo que no tenía objeción y que inmediatamente firmaba la orden para que mi tío Fernando y yo saliéramos. Con mucho sigilo regresamos a residencias de Kendama y decidimos ir al día siguiente a la embajada. Nos levantamos temprano y fui con mi tío Fernando a la habitación del piso 29 donde se alojaban los encargados de nuestra custodia. Saludé a uno y le dije que necesitábamos acompañamiento para ir a la embajada de Estados Unidos. ¿Para qué quiere ir? Respondió de mala manera. No tengo por qué informarle a usted de a qué voy. Dígame si nos va a dar protección o si tengo que llamar al fiscal general para decirle que usted no quiere protegernos. En este momento no hay suficientes hombres para llevarlo allí, respondió el funcionario de la fiscalía. Molesto. ¿Cómo no va a haber gente? Si aquí funciona un dispositivo permanente de seguridad de alrededor de 40 agentes de todo el estado y vehículos asignados para nuestra protección. Pues si quiere ir, vaya. Pero yo no lo voy a cuidar. Y me hace el favor y firma un papel donde renuncia a la protección que le estamos brindando. Traiga el papel y lo firmo, respondí. Aún no fue a otra habitación a buscar en qué escribir y nosotros aprovechamos ese momento para salir del hotel. Bajamos corriendo y tomamos un taxi que tardó 20 minutos en llegar a la embajada estadounidense. A esa hora, 8 de la mañana, había una larga fila de personas esperando para solicitar el visado para viajar a ese país. Estaba muy nervioso. Me abrí paso entre la gente diciendo que iba a realizar un trámite distinto. Al llegar a la caseta de entrada saqué el papel con las tres letras que me dictó Roberto y decidí ponerlo contra el cristal oscuro y blindado. En un instante aparecieron cuatro hombres corpulentos y empezaron a fotografiarnos. Guardé silencio y, un par de minutos después, uno de los que tomaba fotos se acercó y me dijo que lo acompañara. No me pidieron el nombre ni documentos. No me registraron ni tampoco pasé por el detector de metales. Sin duda la triple A era una especie de salvoconducto y me lo había dado mi tío Roberto. Estaba asustado. Tal vez por eso no se me ocurrió pensar qué tipo de contacto tenía el hermano de mi padre con los estadounidenses. Estaba por sentarme en una sala de espera cuando apareció un hombre ya mayor, con el cabello casi blanco y serio. Soy Joe Toft, director de la DEA para América Latina. Acompáñeme. Me llevó a una oficina contigua y, sin mayor preámbulo, me preguntó a qué había ido a la embajada. Vengo a pedir ayuda porque están matando a toda mi familia. Ahora, puntos suspensivos. Como usted sabe, vengo porque mi tío Roberto me dijo que contara que venía de parte de él. Mi gobierno no puede garantizarle ningún tipo de ayuda, dijo Toft en tono seco y distante. Lo máximo que puedo hacer es recomendarle a un juez de Estados Unidos para que evalue la posibilidad de darles residencia en mi país si usted ofrece algún tipo de colaboración. ¿Colaboración en qué? Todavía soy menor de edad. Usted sí puede colaborar mucho. Puntos suspensivos. Con información. ¿Información? ¿De qué tipo? Sobre los archivos de su padre. Con su muerte. Ustedes mataron esos archivos. No le entiendo, dijo el funcionario. El día que ustedes colaboraron con la muerte de mi padre. Puntos suspensivos. Los archivos de él estaban en su cabeza y él está muerto. Él tenía todo en su memoria. Lo único que guardaba en archivos, en agendas, era información sobre matrículas de coche y direcciones en que vivían sus enemigos del cartel de Cali. Pero esa información hace tiempo que la tiene la policía colombiana. No, el juez es el que decide si lo aceptan o no allá. Entonces no tenemos más de qué hablar. Señor, me voy. Muchas gracias, le dije al director de la DEA, que se despidió Parco y me entregó una tarjeta personal. Si algún día recuerda algo, no dude en llamarme. Salí de la embajada estadounidense con muchos interrogantes. El inesperado y sorprendente encuentro con el número uno de la DEA en Colombia y Latinoamérica no sirvió para mejorar nuestra difícil situación. Pero sí dejó al descubierto algo que desconocíamos. Los contactos de alto nivel de mi tío Roberto con los norteamericanos. Los mismos que tres semanas antes ofrecían 5 millones de dólares por la captura de mi padre. Los mismos que enviaron a Colombia todo su aparato de guerra para cazarlo. Me parecía inconcebible pensar que el hermano de mi padre estuviera ligado de alguna manera a su enemigo número uno. Esa posibilidad planteaba otras inquietudes. Por ejemplo que Roberto, Estados Unidos y los grupos que integraban los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, se hubieran aliado para atrapar a mi padre. La hipótesis no era descabellada. De hecho, nos hizo pensar en un episodio sobre el que no reparamos en su momento y que tuvo lugar cuando mi padre y nosotros estábamos escondidos en una casa campesina en el sector montañoso de Belén, la comuna 16 de Medellín. Fue cuando secuestraron a mi primo Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto, raptado por dos hombres y una mujer en la tarde del 18 de mayo de 1993. Se lo llevaron del estadero Catíos, una taberna en la vía que comunica los municipios de Caldas y Amaga, en Antioquia. Nos enteramos por las noticias estando escondidos en esa cabaña tras recibir la llamada de un familiar. Pensamos lo peor porque, ya en ese momento y en su afán por localizar a mi padre, los Pepes habían atacado a numerosos integrantes de las familias Escobar y Henao. Por fortuna, el susto no pasó a mayores porque cinco horas más tarde, hacia las 10 de la noche, Nicolás fue dejado en libertad, sin un rasguño, cerca del Hotel Intercontinental de Medellín. Como cada día que pasaba estábamos más incomunicados, el secuestro de Nicolás cayó en el olvido. Aunque mi padre y yo nos preguntábamos cómo había hecho para salir con vida de un secuestro que en la dinámica de aquella guerra equivalía a una sentencia de muerte, ¿cómo se salvó Nicolás, a cambio de que lo liberaron los Pepes horas después de secuestrarlo? Es probable que Roberto decidiera hacer un pacto con los enemigos de mi padre a cambio de la vida de su hijo. La confirmación de esa alianza se produjo en agosto de 1994, ocho meses después de mi visita a la Embajada de Estados Unidos. Por aquellos días, mi madre, mi hermana Manuela, mi novia Andrea y yo fuimos a recorrer las ruinas y lo poco que quedaba en pie de la Hacienda Nápoles. Teníamos autorización de la Fiscalía para ir hasta allá pues mi madre debía reunirse con un poderoso capo de la región para entregarle algunas propiedades de mi padre. Una de esas tardes, cuando recorríamos la vieja pista de aterrizaje de la Hacienda, recibimos una llamada de mi tía Alba Marina Escobar en la que dijo que debía hablar con nosotros esa misma noche porque se trataba de un asunto muy urgente. Dijimos que sí de inmediato porque utilizó la palabra urgente, que en los códigos de nuestra familia significa que alguien está en peligro de muerte. Esa misma noche llegó a la Hacienda y sin equipaje. La esperábamos en la casa del administrador, la única construcción que había sobrevivido a los registros y a la guerra. Los agentes de la Fiscalía y la Sijín que nos cuidaban esperaron fuera de la casa y nosotros nos dirigimos al comedor, donde mi tía se comió un plato de sancocho. Luego, sugirió que solamente mi madre y yo escucháramos lo que iba a decir. Les traigo un mensaje de Roberto. ¿Qué pasó, tía? Indagué, nervioso. Él está muy contento porque existe una posibilidad de que a ustedes les concedan los visados para Estados Unidos. ¿Qué bien? ¿Y cómo consiguió eso? Pero, preguntamos si se debió de notar que nos cambió la expresión de la cara. No se los darán pasado mañana. Pero hay que hacer una cosa antes, dijo. Y su tono me produjo desconfianza. Es muy sencillo. Puntos suspensivos. Roberto estuvo hablando con la DEA y le pidieron un favor a cambio de visados para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es escribir un libro sobre el tema que quieran. Siempre y cuando en ese libro se mencione a su padre y a Vladimir Montesinos, el jefe de inteligencia de Fujimori en Perú. Además, en ese libro usted tiene que asegurar que lo vio aquí en Nápoles hablando con su padre y que Montesinos llegaba en avión. El resto del contenido del libro no importa. No son tan buenas noticias. Tía interrumpí. ¿Cómo que no? ¿Acaso no quieren los visados? Una cosa es que la DEA pida que digamos algo que sea cierto y que yo no tenga problemas en contarlo. Pero otra cosa es que me pida que mienta con la intención de hacer un daño tan grande. Sí, Marina intervino mi madre. Es muy delicado lo que nos están pidiendo. Porque cómo vamos a hacer nosotros para justificar unas afirmaciones que no son ciertas. ¿Y eso qué les importa? ¿Acaso no quieren los visados? Si no conocen a Montesinos y a Fujimori, ¿qué les importa decir eso? Puntos suspensivos. Si lo que ustedes quieren es vivir tranquilos. Esta gente les manda a decir que la DEA quedaría muy agradecida con ustedes y que nadie los molestaría en Estados Unidos a partir de ese momento. También ofrecen la posibilidad de llevar dinero para allá y usarlo sin problema. Marina, no quiero meterme en problemas nuevos testificando cosas que no son ciertas. Pobrecito mi hermano Roberto. Con los esfuerzos que está haciendo para ayudarles y a la primera ayuda que les consigue ustedes dicen que no. Molesta. Alba Marina se fue esa misma noche de Nápoles. Pocos días después de ese encuentro y ya de regreso en Bogotá, recibí una llamada. Era la abuela Hermilda desde Nueva York, donde estaba de paseo con Alba Marina. Después de explicarme que había viajado en plan turista, me preguntó si necesitaba que me trajera algo de allá. Ingenuo y aún sin entender el enorme significado de lo que representaba que mi abuela estuviera en ese país, le pedí que comprase varios frascos del perfume que no podía conseguir en Colombia. Colgué desconcertado. ¿Cómo era posible que la abuela estuviera en Estados Unidos siete meses después de la muerte de mi padre? Sí. Hasta donde yo sabía, a las familias Escobar y Enao les habían cancelado el visado. Ya eran varios los hechos en los que mis parientes aparecían con vínculos no claros con los enemigos de mi padre. Sin embargo, en la lucha por conservar la vida, dejamos que el tiempo pasara sin indagar más allá de las simples suspicacias. Transcurrieron varios años y ya radicados en Argentina, donde habíamos ido a parar tras el exilio. No pudimos salir del asombro al ver en un noticiario de televisión la noticia de que el presidente de Perú, Alberto Fujimori, había escapado a Japón y notificado su renuncia vía fax. La sorprendente dimisión de Fujimori, tras diez años de gobierno, se había producido una semana después de que la revista Cambio publicara una entrevista en la que Roberto afirmaba que mi padre había aportado un millón de dólares a la primera campaña presidencial de Fujimori en 1989. También aseguraba que el dinero había sido enviado a través de Vladimiro Montesinos, que según él viajó varias veces a la hacienda Nápoles. Mi tío agregó a la revista que Fujimori se había comprometido a facilitar que mi padre traficara desde su país cuando él asumiese la presidencia. En la parte final de la entrevista aclaró que no tenía pruebas de lo que estaba afirmando porque, aseguró, la mafia no dejaba huella de sus acciones ilegales. Semanas después salió al mercado el libro Mi hermano Pablo, de Roberto Escobar, con 186 páginas, de la editorial Quintero Editores, que recreó la relación de mi padre con Montesinos y Fujimori. En dos capítulos Roberto narró la visita de Montesinos a la hacienda Nápoles, la manera como traficaba cocaína con mi padre, la entrega de un millón de dólares para la campaña de Fujimori, las llamadas de agradecimiento del nuevo presidente a mi padre y el ofrecimiento de colaboración por la ayuda económica prestada. Al final, una frase me llamó la atención, Montesinos sabe que yo lo sé, y Fujimori sabe que yo lo sé. Por eso cayeron los dos. Roberto relató episodios en los que aseguró haber estado presente, pero que mi madre y yo jamás vimos ni escuchamos. No sé si se trata del mismo libro que nos sugirieron escribir para obtener los visados a Estados Unidos. La única certeza sobre este asunto llegó de manera accidental en el invierno de 2013, con la llamada de un periodista extranjero a quien le había expresado mis sospechas en algunas ocasiones. Sebas, Sebas, tengo que contarte algo que me acaba de ocurrir y no puedo aguantar hasta mañana. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Acabo de cenar aquí en Washington con dos antiguos agentes de la DEA que participaron en la persecución de tu padre. Me reuní con ellos para hablar sobre la posibilidad de estar contigo y con ellos en una futura serie de televisión para Estados Unidos sobre la vida y muerte de Pablo. Bueno, ¿pero qué fue lo que sucedió? Insistí. Saben mucho del tema, y se dio la oportunidad de que yo les mencionara tu teoría sobre la traición de tu tío, de la que tanto hemos hablado. Bueno, pues es cierto, no lo podía creer cuando me confesaron su colaboración directa en la muerte de tu viejo. ¿Ves cómo yo tenía razón? Si no, ¿cómo explicar que los únicos exiliados en la familia de Pablo Escobar seamos nosotros? Roberto siempre ha vivido tranquilo en Colombia. Dos, ¿dónde está el dinero? Encabezamiento. De regreso a Residencia Azteca en Dama el 3 de diciembre de 1993, tras el doloroso y accidentado viaje para sepultar a mi padre en Medellín, nos hicimos el firme propósito de llevar una vida normal hasta donde las circunstancias lo permitieran. Mi madre, Manuela y yo acabábamos de afrontar las 24 horas más dramáticas de nuestras existencias porque no solo soportamos el dolor de perder de manera violenta al cabeza de familia, sino que el sepelio resultó aún más traumático. Y lo fue porque horas después de que Ana Montes, la directora nacional de fiscalías, nos confirmara personalmente la muerte de mi padre, llamamos al cementerio Campos de Paz en Medellín y se negaron a realizar las exequias. Algo similar habría ocurrido en Jardines de Montesacro de Nóser porque unos familiares de nuestro abogado de entonces, Francisco Fernández, eran los propietarios del lugar. En ese campo santo mi abuela Hermilda tenía dos parcelas y en ellas decidimos sepultar a mi padre y a Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, el último escolta que lo acompañaba. Tras evaluar los riesgos de asistir al sepelio, por primera vez desacatamos una vieja orden de mi padre, cuando yo muera no vayan al cementerio, porque allí les puede pasar algo. Y agregó que tampoco le lleváramos flores ni visitáramos su tumba. No obstante, mi madre dijo que iría a Medellín contra la voluntad de Pablo. Pues entonces vamos todos, y si nos matan, que así sea dije, y alquilamos una avioneta para ir a Medellín con dos escoltas que asignó la fiscalía. Después de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera y de superar el asedio de decenas de periodistas, que llegaron al extremo peligroso de atravesarse en la pista antes de que se detuviera la aeronave. Manuela y mi madre fueron transportadas en un todoterreno rojo, y mi novia y yo, en uno negro. Cuando llegamos a Jardines de Montesacro me sorprendí gratamente por la multitud que había asistido. Fui testigo del amor que la gente humilde sentía por mi padre, y me llenó de emoción escuchar los mismos coros que cuando él inauguraba canchas deportivas o centros de salud en zonas marginales. Pablo, Pablo, Pablo. De un momento a otro decenas de personas rodearon el todoterreno rojo y empezaron a golpearlo con violencia mientras se dirigía hacia el sitio donde sería sepultado mi padre. Preocupado, uno de los escoltas de la fiscalía me preguntó si iba a bajar, pero intuí que algo malo podía pasar y respondí que nos retiráramos hacia la administración del cementerio para esperar a mi madre y a mi hermana. En ese momento recordé la advertencia de mi padre y decidí que lo más prudente era dar un paso atrás. Entramos a una oficina y a los pocos minutos llegó una secretaria presa del pánico, llorando, y dijo que alguien acababa de llamar para anunciar un atentado. Salimos corriendo y subimos de nuevo al todoterreno negro, donde permanecimos hasta que todo terminó. Estaba allí, a escasos 30 metros, pero no pude asistir al sepelio, no pude decirle adiós a mi padre. Al rato llegaron mi madre y Manuela y nos fuimos al aeropuerto para regresar a Bogotá. Me sentía derrotado, humillado. Recuerdo que unas manzanas antes de llegar al hotel nos detuvimos en un semáforo. Afuera, tras los vidrios blindados vi a un hombre que reía a carcajadas en la acera, pero luego observé que le faltaban las cuatro extremidades. Esa imagen tan dura me llevó a reflexionar en que si aquel desvalido no había perdido la capacidad de reír, ¿qué excusa tenía yo para sentirme tan mal? El rostro de aquel desconocido me quedó grabado para siempre, como si Dios lo hubiera puesto allí para enviarme un mensaje de fortaleza. Una vez regresamos a Residencia Aztequendama, comprendimos que la tranquilidad que buscábamos tras la muerte de mi padre era efímera y que muy pronto aterrizaríamos en el borroso día a día que nos esperaba. No solo nos dolía profundamente lo que había sucedido con mi padre, sino que estar rodeados de agentes secretos y con decenas de periodistas al acecho nos indicó que el encierro en aquel hotel del centro de Bogotá sería tormentoso. Al mismo tiempo, el fantasma de la falta de dinero surgió casi de inmediato, como una pesadilla. Mi padre había muerto y no teníamos a quién acudir en busca de ayuda. Estábamos hospedados en el costoso Hotel Bogotano desde el 29 de noviembre, cuando regresamos del fallido viaje a Alemania, y para reducir los riesgos a nuestro alrededor alquilamos todo el piso 29, pero solo ocupamos cinco habitaciones. Nuestra situación económica se complicó a mediados de diciembre, cuando el hotel hizo llegar la primera cuenta de hospedaje y de alimentación, que, para nuestra sorpresa, incluía el consumo de todos los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. La suma era astronómica como consecuencia de los excesos de quienes nos cuidaban. Consumían langostinos, langostá, cazuelas de mariscos y finas carnes, así como todo tipo de licores, especialmente whisky. Parecían elegir los platos y las marcas más costosas. Pagamos la cuenta, pero la preocupación por la falta de dinero crecía a cada momento y no aparecía una solución a la vista. Hasta que uno de esos días llegaron al hotel mis tías Alva Marina, Luz María, su esposo Leonardo y sus tres hijos, Leonardo, Mary Luz y Sara, y aunque hacía varios meses que no nos veíamos y la relación familiar era distante. La visita cayó muy bien. Mi hermanita tuvo por fin alguien que jugara con ella y sus muñecas, pues llevaba prácticamente un año encerrada sin mirar por una ventana, sin saber dónde se encontraba y sin una explicación de por qué a su alrededor siempre había más de 20 hombres con fusiles, como esperando la guerra. Nos sentamos en la mesa del comedor y, después de charlar sobre lo que había pasado en las últimas semanas, mi madre sacó a relucir su intranquilidad por la falta de dinero. Comentamos el asunto durante un buen rato y, por la actitud comprensiva y generosa que mostró la familia de mi padre, se me ocurrió que Alva Marina sería la persona adecuada para recuperar una cantidad indeterminada de dinero en dólares que mi padre había ocultado en dos escondrijos de la Casa Azul. Me pareció que había llegado el momento de recuperarlos para tener un respiro económico. Me senté en la silla de al lado y, antes de hacerle la propuesta, recordé que el apartamento donde estábamos hospedados seguía monitorizado por las autoridades, que no sólo controlaban los teléfonos sino que también, con seguridad, habían sembrado micrófonos en todos los rincones. Yo había buscado esos aparatos hasta el cansancio, desarme lámparas, teléfonos, muebles y todo tipo de objetos. Urgué hasta en los enchufes, pero generé un cortocircuito que apagó las luces de todo el piso. Opté por susurrarle al oído mi secreto pero antes encendí el televisor, puse alto el volumen y le conté que en medio del asfixiante encierro que vivíamos en la Casa Azul, una noche mi padre optó por hacer un balance de su situación económica. Cuando todos dormían me llevó a dos sitios de la vivienda, uno en la sala cerca de la chimenea y otro en el lavadero detrás de una gruesa pared, donde había ordenado construir los escondrijos. Me mostró las cajas donde estaba oculto el dinero en efectivo y dijo que, aparte de él y de mí ahora, el único que conocía ese lugar era el gordo. Luego agregó que ni mi madre ni mi hermana y mucho menos sus hermanos debían saberlo. Según dijo mi padre continué el relato mientras mi tía escuchaba atenta los dos escondrijos guardaban una cantidad de dinero suficiente para ganar la guerra y recuperarse financieramente. Por eso, advirtió, debíamos administrarlos bien. También me dijo que algún tiempo atrás le hizo llegar seis millones de dólares a su hermano Roberto, tres para sus gastos en la cárcel y los tres restantes para que los guardara como un ahorro para nosotros. Finalizó la charla diciéndome que si algo le pasaba, Roberto tenía la orden específica de entregarnos el dinero. Terminé el relato y fui al grano. Tía, ¿vos te atreverías a ir a Medellín en medio de esta guerra a recuperar el dinero oculto en esos escondrijos? No tenemos a nadie más a quien pedirle el favor y a nosotros nos resulta imposible ir. Ella, que siempre tuvo fama de echada para adelante, enseguida dijo que sí. Así, le revelé los lugares exactos de donde estaban los dos escondites. En la casa azul y le sugerí no decirle nada a nadie. Ir sola, de noche, preferiblemente en un vehículo distinto al suyo. Dar muchas vueltas antes de llegar al escondrijo y estar pendiente de los espejos retrovisores del coche para evitar seguimientos. Finalmente, escribí una carta en la que le decía al gordo que mi tía estaba autorizada a sacar las cajas con el dinero. Después de dar por terminadas las instrucciones, le pregunté si no le daba miedo ir a buscar el dinero. A mí no me importa. La carta, puntos suspensivos, yo voy por el dinero donde sea que esté, respondió tajante. Mi tía regresó tres días después y, cuando entró en la habitación del hotel, su semblante no era el mejor. Saludó mirando hacia abajo y de inmediato pensé que algo había pasado con el dinero. Entonces pedí las llaves de uno de los cuartos vacíos del piso 29 y me reuní a solas con ella. Juan Pablo, en la casa donde está el gordo únicamente había unos pocos dólares. Nomás dijo ella como una ráfaga. Quedé en silencio por varios minutos. Mascullando mi desconcierto. De entrada no dudé de su versión y enfoqué mi ira contra el gordo. El guardián del escondrijo, que seguramente había buscado y buscado hasta encontrar las cajas con el dinero. Un mar de dudas nos quedó tras la desaparición del dinero. Pero debimos quedarnos callados porque no teníamos cómo confrontar la versión que nos había dado mi tía. Hasta entonces no me atrevía a desconfiar de ella y no tenía nada que decir, pues en ocasiones había percibido que era leal a mi padre. Con todo, los asuntos relacionados con el dinero estaban lejos de quedar resueltos con mis tíos paternos. A mediados de marzo de 1994, tres meses después de haber llegado a Residencia Aztec en Dama, alquilamos un apartamento grande de dos pisos en el barrio de Santa Ana con el propósito de reducir los gastos mientras resolvíamos nuestra situación, que seguía en el aire. Por aquellos días no solo escaseaba aún más el dinero, sino que nuestras vidas seguían en peligro y por eso se mantenía alrededor de nosotros el cordón de vigilancia de la Dijín, la Sijín, el DAS y la Fiscalía. Ante la premio, pues prácticamente dábamos por perdido el contenido de los dos escondrijos de Medellín, optamos por preguntarles a mis tíos por los tres millones de dólares que mi padre le había entregado a Roberto para nosotros. En ese momento ya imaginábamos que habían gastado buena parte del dinero. Por exigencia nuestra, la explicación llegó bastante rápido y corrió por cuenta de mi abuela Hermilda y mis tíos Gloria, Alba Marina, Luz María y Algemiro, que llegaron una tarde al apartamento en Santa Ana. Para evitar que los agentes que custodiaban el primer piso escucharan lo que decíamos, nos reunimos en la habitación de mi madre en el segundo piso. Sacaron varias hojas arrancadas de un cuaderno, como si se tratase de las cuentas de una tienda de barrio, en las que aparecían reseñados los gastos de los últimos meses. 300.000 dólares para amueblar el nuevo apartamento de mi tía Gloria, 40.000 para un taxi para mi tía Gloria, e innumerables desembolsos de dinero para mi abuelo Abel, para el pago de mayordomos, para el arreglo de vehículos y para la compra de un coche con que sustituir uno que les habían decomisado, entre otros muchos apuntes. En fin, una larga lista que sólo buscaba justificar que Roberto había dilapidado el 75% de los dólares que mi padre le entregó en custodia. En otras palabras, Roberto sólo estaba dispuesto a reconocer el excedente. Molesto, cuestioné la mayor parte de los gastos, que más parecían un derroche sin justificación alguna, y enfoqué mis críticas al insólito valor de los muebles de mi tía Gloria, quien se ofuscó y dijo que cómo era posible que ella no tuviera derecho a reponer las cosas que había perdido en la guerra. Pero más allá de las pataletas, lo cierto era que las cuentas estaban mal dibujadas porque no era creíble que los muebles valieran más que el apartamento. Alba Marina reforzó el argumento y dijo con sarcasmo que Roberto no se había gastado el dinero en comida. El encuentro con mi abuela y mis tías terminó en malos términos porque les dije que no me convencerían con ese balance tan alegre. Tenía claro que no los iba a recuperar. Pensé qué hacer y me acordé de que, desde hacía algunas semanas, veníamos recibiendo amenazas desde las cárceles, de al menos 30 hombres que trabajaron para mi padre y quedaron a la deriva tras su muerte. Entonces, para evitar más problemas desde las cárceles, le pedimos a Roberto que ayudara a esos muchachos y sus familias con ese dinero. Según mis cálculos, el dinero que tenía Roberto alcanzaba para un año. Ese era un compromiso que sentíamos que habíamos adquirido con quienes acompañaron a mi padre en la guerra y que cayeron presos y pagaban largas condenas. Mi padre siempre decía que a la gente no se la podía dejar abandonada a su suerte en una cárcel, que justo ahí era cuando más necesitaban ayuda. Yo veía que siempre que le decían patrón, cayó fulano. Él enviaba abogados a defenderlos y a las familias les hacía llegar dinero. De esa manera se comportó mi padre con todos y cada uno de los que iban cayendo por ayudarle a cometer sus fechorías. Pero como a lo que mal empieza mal acaba, el uso de ese dinero habría de convertirse en un nuevo dolor de cabeza para nosotros y de paso en un detonante de las cada vez más deterioradas relaciones con mis parientes. Semanas después del accidentado encuentro, desde algunas cárceles llegaron noticias que nos dejaron muy preocupados. Uno de los relatos indicaba que la abuela Hermilda había visitado a varios de los hombres que trabajaron para mi padre y les dijo que el dinero que estaban recibiendo era por cuenta de Roberto. Me vi obligado a enviarles una carta a varias cárceles en la que les conté la verdad y les pedí que les dijeran a los demás detenidos que los hijos y la esposa de Pablo lo habíamos solicitado a Roberto que les ayudara con esos recursos. Sabía que la única manera de lograr que Roberto devolviera ese dinero era conminándolo a repartirlo entre los presos. Mientras tanto, y como era de esperar, muy pronto empezaron los problemas con los criminales que trabajaron para mi padre porque dejó de llegarles el dinero que les enviaba Roberto. Inquieto, llamé para preguntarle y no tuvo el menor escrúpulo en decir que el dinero solo alcanzó para cinco meses. ¿Problemas? Iba ya a la reunión de Cali para que termine este proceso. Pero había más. En la mañana del 19 de agosto de 1994 estaba recostado en mi cama cuando llegó un fax que me dejó helado. Era una carta de varios de los muchachos que trabajaron para mi padre, recluidos en la cárcel de Itaúi, y contenía graves acusaciones contra mi tío Roberto. Doña Victoria, un saludo muy especial para usted y por favor nos saluda a Juancho y a Manuela. Está con el fin de aclararle ciertos rumores por parte del señor Roberto Escobar. Nosotros le enviamos una razón a usted porque nos dimos cuenta de lo que él pretendía al enviar a su hermana Gloria con el ánimo de acusar a Juancho. Por medio de Rey le mandamos decir que él quería decirle a usted que si no se retractaba de ciertas cosas llevaría a cabo esto. Nuestra posición queremos que quede muy clara. Acá ninguno se presta para ese juego de mentiras y de abuso. No queremos conflictos con nadie. Lo que queremos es vivir en paz. Si él lleva a cabo eso, esa cuenta y riesgo propio. Porque de nuestra parte no saldrá nada para ningún lado. Porque si fuimos firmes con el señor lo somos con usted. El mensaje fue firmado por Giovanni Olamodelo, Comanche, Misterio, Tato Avendaño, Valentín, Lagarra, Icopor, Gordo Lambas y William Cárdenas. Después de leer los nombres de quienes suscribían el mensaje me preocupé. Y por eso decidimos enterar al fiscal de Graves para neutralizar un posible montaje de mi tío. Me recibió con nuestro abogado Fernández y le hice saber mi inquietud porque no había duda de que estaba en marcha un plan para llevarme a prisión. También le aclaré al fiscal que algunos de los presos que no firmaron la carta y estaban recluidos en Itagüí Juan Urquijo y Ñer y se aliaron con Roberto en esa empresa criminal. En la que además pretendían cobrarnos supuestas deudas de mi padre relacionadas con el narcotráfico. Roberto no esperó que tuviésemos la capacidad ni la valentía para hacerle frente y se sintió acorralado cuando aclaramos en todas las cárceles que él era quien tenía el dinero de mi padre para ellos. No tuve más opción que atajar y esquivar las piedras que él me lanzaba. No acabábamos de salir de este nuevo trance cuando habría de ocurrir otro suceso al que bien le cabría el viejo adagio de que antes cae un mentiroso que un cojo. A las 11 de la noche de un día de septiembre de 1994 un agente de la Sijín de la policía llamó desde la portería del edificio de Santa Ana y dijo que acababa de llegar un señor que se identificó con el apodo del gordo que quería verme pero se negaba a suministrar el número de su carné de identidad y su nombre como era la obligación de quienes querían hablar con cualquiera de nosotros. El policía se puso inflexible algo que no me pareció raro porque siempre tuvimos la certeza de que tanto en Altos como en Residencia Azteca en Dama y ahora en Santa Ana los que nos protegían también hacían labores de inteligencia para determinar qué personas nos buscaban o se relacionaban con nosotros. La sorpresa fue grande porque se trataba ni más ni menos que del guardián del escondrijo al que yo acusaba de robar las cajas con dólares que mi padre había ocultado en la casa azul ya que tiene el descaro de presentarse a estas horas voy a preguntarle por el dinero desaparecido pensé al cabo de una corta discusión logré convencer a la gente de la Sijín de que dejara entrar al gordo sin documentos bajo mi propio riesgo una vez llegó a la puerta donde lo esperaba el gordo me abrazó y se puso a llorar Juancho, hermano, qué alegría de verlo no pude ocultar el desconcierto porque el abrazo y las lágrimas de ese hombre me parecieron nobles y sinceros sin maldad alguna además, llegó vestido igual que siempre con su apariencia de bonachón y de gente humilde con ropa sencilla y zapatillas deportivas a punto de romperse no tenía el aspecto de alguien que pocos meses atrás robó un escondrijo con dólares para qué iba a visitarnos si con ese dinero ya tenía su vida resuelta después de examinarlo detenidamente de mirarlo con recelo y de escuchar con desconfianza lo que había pasado en su vida desde que mi padre y nosotros abandonamos la Casa Azul en noviembre de 1993 concluí que seguía siendo el hombre leal que habíamos conocido al cabo de varios minutos de charla en la terraza del segundo piso donde nadie podía escucharnos consideré que había llegado el momento de preguntarle por el dinero perdido gordo, cuéntame qué pasó con el escondrijo de la Casa Azul ¿recibiste a mi tía? ¿qué pasó con el dinero? juancho, recibí a su tía por instrucciones suyas cuando ella me entregó su mensaje fuimos a los dos sitios sacamos las cajas y le ayudé a meterlas en el baúl de la camioneta que llevó ese día nunca más supe de ella yo solo venía a saludarlos a saber cómo estaban porque los quiero mucho y a ponerme a su entera disposición lo que pasa es que ella alega que solo había unos cuantos dólares mentira yo le ayudé a subir al coche ese montón de dinero el vehículo iba tan lleno de dinero que se notaba el peso en las ruedas traseras juro que todo se lo llevó su tía y si quiere, me quedo y llámela para sostenerle eso en su cara dijo en medio del llanto gordito, perdóname la desconfianza pero me parece increíble lo que me estás contando creo lo que me estás diciendo y no me extraña que mi tía haya sido capaz de semejante cosa la paz con los carteles el anuncio de que el caballista Fabio Ochoa Restrepo había llegado a visitarnos en residencias Tequendama nos sacó de la tristeza y la incertidumbre ese mediodía del 5 de diciembre de 1993 apenas 48 horas después del entierro de mi padre en Medellín a él lo conocíamos desde comienzos de los años 80 autorice la entrada y don Fabio nos dejó con la boca abierta porque llegó con decenas de ollas de todos los tamaños repletas de comida es como si hubiese desocupado su restaurante la Margarita del 8 un rincón de Antioquia en la autopista del norte en Bogotá llevó algo así como 150 bandejas de recetas paisas es decir típicas de Antioquia que alcanzaron para nosotros y para los soldados policías, detectives del DAS y agentes del CTI la Dijín y Gassijín que nos custodiaban toda una exageración al mejor estilo paisa que desde luego fue bienvenida el banquete de frijoles, arepas, carne molida, chorizo, chicharrón huevo y carne fue la buena noticia que trajo el padre de los Ochoa pero como lo bueno dura poco al final de la velada hacia las 5 de la tarde nos dijo en tono sereno pero grave que según le habían dicho Fidel Castaño el jefe de los Pepes mantenía vigente la orden de asesinarnos a mi madre a mi hermana y a mí Fidel Castaño dice que Pablo Escobar fue un guerrero pero que cometió el error de ponerse a tener familia que por eso él no tiene a nadie para que nada le duela agregó don Fabio Ochoa al referir las palabras de Castaño cuando justificó nuestro exterminio la información que nos acababa de dar don Fabio Ochoa asonó a sentencia de muerte porque conocíamos el inmenso poder de Castaño quien encabezó el grupo que persiguió y aniquiló a mi padre a partir de ese día y hasta que nos fuimos de Colombia nueve meses después con Fabio Ochoa Restrepo mantuvimos una relación mucho más estrecha que cuando vivía mi padre de manera permanente enviaba comida desde su restaurante y con cierta frecuencia mi hermana Manuela iba a la Margarita del Ocho a montar sus mejores caballos enterados de que Castaño persistía en la decisión de eliminarnos decidimos jugar una carta desesperada le enviamos un mensaje firmado por mi madre en el que clamó por la vida de sus hijos le hizo ver que ella nunca se comprometió en la guerra y se mostró dispuesta a buscar la paz con los enemigos de su difunto marido mi madre estaba medianamente optimista porque según recordó ella y Fidel Castaño compartieron su gusto por el arte era la época en que él era amigo cercano de mi padre y traficaban con cocaína en varias rutas exitosas Castaño viajaba con frecuencia a Europa y en especial a París donde decía poseer un lujoso apartamento con gran parte de su colección de arte a visitar museos apreciar las mejores exposiciones y comprar obras de arte en una ocasión Castaño fue al edificio Mónaco en Medellín y mi madre le mostró su colección de pinturas y esculturas distribuidas en los dos pisos del ático de 1500 metros cuadrados prácticamente no había una sola pared donde no hubiera un cuadro o una escultura ella estaba muy orgullosa porque un galerista famoso le había dicho que la suya era la colección de arte más importante de América Latina en ese momento ese día Fidel Castaño quedó muy impresionado por la calidad de las obras que mi madre había adquirido de artistas como Fernando Botero Edgar Negret Darío Morales Enrique Grau Francisco Antonio Cano Alejandro Obregón Débora Arango Claudio Bravo Oswaldo Guayasamín Salvador Dalí Igor Mitoragio Gust Rodín así como valiosas antigüedades como jarrones chinos y piezas precolombinas de oro y barro para devolver la atención Castaño invitó semanas después a mis padres a cenar en su enorme mansión conocida como Monte Casino ubicada entre Medellín y Envigado un verdadero fortín rodeado por altos muros donde nacieron los pepes y entre cuyas paredes se decidieron los más grandes crímenes del paramilitarismo la velada resultó tensa porque mi padre se sintió muy incómodo no estaba acostumbrado a semejante alarde de elegancia que incluyó camareros y hasta al propio Fidel que los recibió en smoking e hizo servir la mesa con una fina vajilla de plata y cinco tenedores a la hora de comer y en voz baja mi padre le preguntó a mi madre cómo manejar las pinzas para partir las bocas de cangrejo y no quedar mal en la mesa una vez terminaron la cena Fidel les mostró la casa y su cava de vinos franceses y les dijo que tenía preparado el baño turco de vapor y el hidromasaje lleno con agua caliente y espuma ¿para qué nos relajemos? Pablo mi padre no pudo ocultar su fastidio y rechazó la invitación al baño turco con la mala excusa de que tenía que cumplir una cita siempre pensé que mi madre le gustaba a Fidel Castaño y de ahí la molestia de mi padre que en el fondo estaba celoso y hasta llegó al extremo de prohibirle visitar a mi madre en el edificio Mónaco el optimismo moderado que teníamos después de enviarle el mensaje a Castaño se transformó en tranquilidad cuando llegó su respuesta en una carta de escasos tres párrafos en la que dijo que no tenía nada en contra de nosotros y que además había dado la orden de que le devolviesen varias obras de arte que los pepes robaron de un escondrijo entre ellas la costosa pintura rock and roll del artista español Salvador Dalí por el momento nos habíamos quitado de encima a Fidel Castaño pero no sabíamos que faltaba bastante camino por recorrer en efecto con el paso de los días empezaron a llegar a residencias Tequendama las esposas o compañeras de los más importantes lugartenientes de mi padre los que se reentregaron a la justicia tras la fuga de la catedral entre ellos Otoniel González alias Oto, Carlos Mario Urquijo alias Arete y Luis Carlos Aguilar alias Mugre las señoras que en ocasiones se quedaban por varios días en el hotel traían mensajes en el sentido de que los capos de los carteles que se enfrentaron a mi padre estaban pidiendo dinero a todos como compensación por la guerra en la mafia se sabía que mi padre fue generoso con sus hombres porque les pagaba elevadas sumas de dinero por los golpes que daban como secuestrar a alguien, asesinar a determinada persona o realizar atentados por todo lo que hicieran recibían dinero y ellos se esforzaban por cumplir una de las mujeres que nos visitó por aquella época fue Ángela la novia de Popeye quien nos pidió que visitásemos en la cárcel modelo de Bogotá al narcotraficante Iván Urdinola porque tenía un mensaje de parte de los capos de Cali ese nombre no era desconocido para nosotros porque en alguna ocasión mi padre nos había mostrado algunas cartas en las que Urdinola le aseguraba que no era aliado de los capos del cartel de Cali y dejaba entrever cierta simpatía por él aunque nos pareció extraño el mensaje que Urdinola nos envió con la novia de Popeye en ese momento no sabíamos que estaba a punto de empezar uno de los trances más difíciles de nuestras vidas incluso más duro y peligroso que los peores momentos que pasamos escondidos con mi padre mientras sus enemigos le pisaban los talones estábamos a punto de entrar en el impensable escenario de buscar la paz con los carteles del narcotráfico yo iba a cumplir 17 años y sentí un profundo temor por enfrentar esa realidad que no podía evitar por más que quisiera al fin y al cabo era el hijo de Pablo Escobar y muerto él yo estaba en la mirada de sus enemigos mientras decidíamos si íbamos a ver a Urdinola mi madre y yo empezamos a visitar las cárceles modelo y picota autorizados por la Fiscalía General de la Nación que además de protegernos se encargaba de gestionar los permisos de entrada aunque íbamos custodiados preferimos hacerlo por separado porque temíamos ser blanco fácil de un ataque nuestra intención era hablar con todos los trabajadores de mi padre para conocer su postura frente a la posibilidad de negociar la paz no fue muy difícil persuadirlos de deponer cualquier acto hostil porque ninguno tenía poder militar y regresar a la guerra les parecía un suicidio además muchos de ellos se sometieron por segunda vez a la justicia sin ni siquiera consultar a mi padre porque era evidente que estaban cansados de tanta violencia uno de esos días fui a la cárcel La Picota donde estaban presos Arete, Tití y Mugre a lo lejos vi por primera vez a Leónidas Vargas un capo legendario que tenía su eje de poder en el departamento de Caquetá no lejos de la frontera con Ecuador de un momento a otro se acercó uno de los empleados de mi padre y me dijo que Leónidas Vargas le había pedido el favor de que me dijera que le pagáramos un millón de dólares que mi padre le debía me pareció que no debía ser cierto pero varios de los reclusos dieron fe de la estrecha relación de mi padre con Don Leo uno de ellos agregó Juancho, es mejor que vean cómo le pagan a ese señor él es muy serio pero también es muy bravo así que lo mejor es que las cosas queden tranquilas con él para que ustedes no vayan a tener problemas la deuda existía pero había un problema no teníamos dinero en esos días habíamos recibido la noticia de que la fiscalía había ordenado devolver definitivamente uno de los aviones de mi padre que estuvo confiscado cerca de 10 años contratamos a un tasador y afirmó que su coste era cercano al millón de dólares justo lo que le debíamos a Leónidas Vargas sin proponérselo este salió ganando porque en un hangar abandonado en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín aparecieron repuestos que sólo le servían a ese avión y costaban 300.000 dólares así que le propusimos recibir el lujoso avión y los repuestos como regalo aceptó una vez sus pilotos verificaron que la aeronave estaba en buenas condiciones para volar de esa manera pagamos una más de las deudas de mi padre y nos quitamos de encima otro potencial enemigo no estábamos para más guerras había que desactivar cualquier posibilidad de violencia y sólo con dinero o bienes podríamos lograrlo después de este intenso periplo por algunas cárceles llegó la hora de visitar a Ordinola en la modelo mi madre ya había ido a hablar con él pero éste insistió en que yo también lo hiciera estaba pálido cuando salí de residencias tequendama y así debieron percibirlo los escoltas y el conductor que esa mañana de comienzos de 1994 me acompañaron en el todoterreno blindado de la fiscalía cuando llegamos a la cárcel en el sector de Puente Aranda en Bogotá y me disponía a descender del vehículo frente a un edificio de dos pisos donde estaba el despacho del director del penal el chofer me tomó del brazo y me regaló un llaverito cuadrado dorado y blanco con la imagen del niño Jesús Juan Pablo quiero regalarle esta imagen para que lo proteja porque sé que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida dijo el hombre y le di las gracias mirándolo conmovido a los ojos sin que ningún recluso me identificara porque llevaba unas enormes gafas oscuras la guardia facilitó el acceso al pabellón de alta seguridad donde encontré a Otto y a Popeye con el mensaje de que Urdinola me esperaba en ese mismo patio estaban viejos conocidos extrabajadores de mi padre como José Fernando Posada Fierro y Sergio Alfonso Ortiz alias El Pájaro tranquilo Juancho que Don Iván es buena persona no le va a pasar nada puntos suspensivos si el espadrino de mi hijo me dijo Popeye al finalizar varias frases elogiosas sobre Urdinola que parecieron excesivas entré al calabozo y encontré a Urdinola acompañado de dos hombres que no reconocí luego entraron cinco más uno de ellos saltó con cierto aire de misterio que me llamó la atención bueno hermano usted sabe quién ganó la guerra y usted sabe que el nuevo capo de capos el que maneja todo es Don Gilberto Rodríguez Orejuela entonces a usted le va a tocar ir a Cali a arreglar el problema con ellos pero antes tiene que dar muestras de buena voluntad le pregunté que tendría que hacer para congraciarme con ellos y respondió que debería retractarme de una declaración en la fiscalía en la que acuse a los capos de Cali de poner la bomba contra el edificio Mónaco el 13 de enero de 1988 sentí que no tenía opción y respondí que no había problema en hacerlo entonces Urdinola dijo que una abogada me buscaría en los siguientes días echarse para atrás de una vieja acusación a cambio de seguir vivo parecía algo sencillo pero miré a Urdinola a los ojos y me llené de temor Don Iván, me apena, pero me da mucho miedo ir a Cali nadie en su sano juicio va solo a que lo maten va contra mi instinto de supervivencia sé que ha ido mucha gente y ha regresado con vida pero no es lo mismo que yo vaya para regresar en una bolsa es que soy el hijo de Pablo Repliqué ¿Quién se cree usted para no ir a Cali? respondió Urdinola molesto los mismos que lo cuidan son los mismos que ya están preparados y listos para matarlo lo único que están esperando es que nosotros llamemos para darles la orden ¿Usted cree que matarlo vale mucho dinero? ¿Cree que los bandidos piden mucho? Matarlo vale 300 millones y si quiere llamamos ya a los muchachos que se van a encargar ¡Ah! y sálganse de aquí ¡Hijoputas! que voy a pichar tener relaciones sexuales con mi señora concluyó la diatriba de Urdinola mientras entraba su esposa Lorena Henao las palabras de Urdinola me dejaron aturdido salí de la celda con una desazón indescriptible pensé que la muerte me miraba de frente en ese entonces tenía apenas 17 años estaba distraído en mis pensamientos cuando sentí dos palmadas suaves en el hombro era el hombre alto y misterioso que minutos antes me había llamado la atención que me separó del grupo y dijo que lo acompañara que quería hablar conmigo Juan Pablo sé que le da mucho miedo ir a esa reunión y entiendo sus temores que son válidos pero tenga en cuenta que la gente de Cali está cansada de la violencia y por eso debe aprovechar esa oportunidad para hablar con ellos y solucionar sus problemas de una vez por todas mire que Urdinola le acaba de decir que su muerte está decidida y si no va de todas maneras lo van a matar no le quedan muchas opciones y es más fácil salvarse si va y da la cara dijo el hombre y sus palabras sonaron sinceras le agradezco el consejo pero no sé quién es usted puntos suspensivos qué papel juega en todo esto soy Jairo Correa Alzate y fui enemigo de su padre desde las épocas de Henry Pérez jefe paramilitar del Magdalena Medio soy dueño de la hacienda El Japón en La Dorada Caldas y con su padre tuve muchos problemas estoy detenido porque estamos peleando si me extraditan o no el corto diálogo con Jairo Correa fue providencial porque vi una luz al final del túnel entendí que existía una mínima posibilidad de salir con vida si iba a Cali al despedirnos Jairo me presentó a Claudia su esposa y a una de sus hijas menores y les pidió que nos visitaran en el apartamento para que la niña jugara con mi hermana Manuela Popeye se ofreció a acompañarme hasta la puerta de salida y cuando caminábamos por un largo y estrecho pasillo dijo que tenía algo que contarme Juancho tengo que decirle que me vi obligado a ayudar a Otto a robarles a ustedes la finca La Pesebrera que queda al final de la Loma del Chocho me tocó ayudar a Otto a hacerlo si no caía con él la realidad indicaba que hasta los viejos amigotes de mi padre estaban ahora en contra nuestra ya no nos veían como a la familia de su patrón que los hizo inmensamente ricos sino como un botín de los hombres de mi padre que sobrevivieron después de su muerte puedo decir con certeza que sólo uno ha sido leal de los demás únicamente observé ingratitud y codicia tal como acordamos con Urdinola un par de días después de la visita a la modelo llegó una abogada con quien me reuní en el segundo piso del apartamento en Santa Ana donde no podían escuchar los agentes de la fiscalía y de la Sijín que tenían una habitación dentro del inmueble la abogada fue al grano y me pidió decir que mi padre me había forzado a señalar a los capos del cartel de Cali por la explosión en el edificio Mónaco en 1988 y que yo no tenía prueba alguna de que ellos hubieran sido o me constara su participación en ese hecho así quedamos y minutos después llegaron la fiscal del caso y su secretario que tomaron la nueva declaración en el primer piso mientras la abogada esperó en el segundo por su expresión era claro que los dos funcionarios se habían dado cuenta de que yo actuaba bajo una tremenda presión en sus gestos se veía la impotencia de ver cómo se desmoronaba uno de los pocos casos sólidos que podrían tener contra los capos de Cali pero no hubo nada que hacer y una vez terminamos me entregaron una copia de la declaración y se la llevé a la abogada después de leer la retractación sacó el teléfono móvil del bolso y llamó a alguien señor no se preocupe que todo está solucionado haber encontrado consejo en Jairo Correa fue tan importante que en otras tres ocasiones lo visité en la cárcel para pedirle una opinión sobre varios temas pues sentía que era sincero recuerdo que pasamos horas enteras hablando de cosas de la vida reflexionando sobre lo acontecido en un ambiente extremadamente respetuoso y cordial ahí tuve la oportunidad de disculparme por el daño que mi padre les había hecho a él y a su familia y le dije que no podía creer cómo era posible que nos entendiéramos tan bien y no hubiera ocurrido lo mismo con mi padre la mente que no hubiesen podido charlar para arreglar sus asuntos y vivir en paz respondió que mi padre siempre estuvo rodeado de muy malos consejeros en una de esas visitas encontré a ordinola muy borracho en compañía de un italiano que le estaba vendiendo maquinaria industrial cuando me vio me saludó afable seguramente porque estaba ebrio y abrió un cajón con por lo menos 50 relojes todos de marcas selectas elige el que quieras no don iván para qué se va a poner en esas se lo agradezco pero no es necesario insistí tres veces pero él estaba decidido llévese este que me costó 100 mil dólares me lo entregó y me obligó a ponérmelo aunque me quedara apretado era un reloj philip charriol con una corona de diamantes alrededor de la caja y la correa en oro macizo los ires y venires a la cárcel modelo tuvieron una primera consecuencia el primer contacto directo entre los enemigos de mi padre y nosotros la intervención de urdinola facilitó un primer encuentro entre ángel a la novia de popeye ismael mancera abogado de mi tío roberto escobar con los hermanos miguel y gilberto rodríguez orejuela los capos del cartel de cali urdinola sabía que popeye no era importante dentro del cartel y por eso siempre quiso que vicky la esposa de otto viajara a cali en vez de ángela pero como a vicky le dio miedo no tuvo más opción que enviar a aquella los dos emisarios viajaron a la capital del valle y transmitieron nuestra intención y la de los hombres que integraron el aparato criminal de mi padre de suspender definitivamente la guerra y buscar una salida que nos garantizara seguir con vida de regreso ángela y mancera contaron que aunque fueron parcos los rodríguez se mostraron dispuestos a aceptar un acercamiento directo con nosotros la gestión debió de surtir efecto porque pocos días después recibimos una llamada telefónica en la que un hombre áspero nos ordenó que lo recibiéramos porque era portador de un mensaje de los rodríguez terminamos almorzando con un muy reconocido personaje antiguo enemigo de mi padre cuyo nombre me abstengo de mencionar por razones de seguridad la charla fue muy tensa aunque en algunos momentos se mostró compasivo el mensaje que traía era directo vivir tendría un coste elevado en dinero porque cada uno de los capos pedía recuperar lo que invirtieron y más juan pablo en la guerra contra su padre gasté más de 8 millones de dólares y tengo la clara intención de recuperar los dijo sereno pero con el tono de quien está dispuesto a cobrar una deuda por las buenas o por las malas estábamos acorralados y así lo entendimos porque al inesperado visitante ni siquiera lo detuvieron en los anillos de seguridad que nos protegían en residencias tequendama ya no quedaba duda de que mantenernos con vida dependía única y exclusivamente de que entregáramos todos los bienes de mi padre el cruce de mensajes amenazas e incertidumbre habrían de tener una salida definitiva en la última semana de enero de 1994 cuando llegó sin avisar alfredo astado un pariente lejano de mi madre que acababa de regresar de eeuu para hablar de manera urgente con nosotros hacía varios años que estaba radicado en ese país a donde emigró para huir de la guerra y proteger a su familia pese a que en colombia nunca estuvo involucrado en negocios turbios y tampoco afrontó líos con la justicia todavía sorprendido nos contó que se encontraba en su casa cuando entró una llamada a su teléfono móvil ni más ni menos que de miguel rodríguez orejuela alfredo le habla miguel rodríguez puntos suspensivos necesitamos que venga hasta cali queremos hablar con usted dijo el capo seco sin saludar señor tengo varios asuntos pendientes todavía y sólo puedo ir a colombia en dos o tres meses le doy cuatro días y si se me pierde yo lo busco pero de otra manera el relato de alfredo era en verdad muy inquietante porque sólo unas pocas personas conocían su número y llevaba seis años en una ciudad intermedia de eeuu donde el roce con colombianos era muy escaso por eso viajó a colombia para hablar con nosotros antes de ir con los capos de cali pese a nuestras súplicas para que no cumpliera la cita alfredo respondió que no tenía alternativa porque si los rodríguez ya lo habían localizado una vez sin duda lo encontrarían en cualquier rincón del planeta era claro que los capos de cali habían desestimado la gestión que ya habían iniciado el abogado mancera y la novia de popeye y optaron por buscar un contacto directo con nosotros alfredo viajó inmediatamente a cali se hospedó en el hotel intercontinental y un hombre lo recogió al día siguiente y lo llevó a una lujosa casa en el sur de cali donde lo esperaban los hermanos rodríguez orejuela y tres personas más a las que no había visto nunca señor ha estado de usted sabemos muchas cosas porque lo hemos investigado usted ha tenido mucha relación con la familia en a o en palmira y es una de las personas que puede resolver este problema la guerra con pablo se degeneró demasiado y murió mucho inocente queremos acabar de raíz con todo eso y por eso necesitamos que hable con la viuda explicó miguel rodríguez como portavoz de los asistentes alfredo entendió el mensaje y se tranquilizó porque al parecer no corría peligro luego tomó la palabra y además de ofrecerse para lo que se necesitara propuso que mi madre y yo fuéramos a cali a hablar con ellos pero la respuesta fue tajante y esta vez intervino gilberto rodríguez a ella sí pero a juan pablo escobar no él come como un pato camina como un pato es un pato es igualito a pablo es un niño que debe estar debajo de las faldas de su madre pese a la dureza del mensaje y al odio visceral que los capos mostraron hacia mi padre alfredo regresó a bogotá con un mensaje tranquilizador y con la firme idea de regresar cuanto antes a cali con mi madre como no teníamos salida alguna fue muy poco el tiempo que gastamos en debatir la conveniencia o inconveniencia de entrar en un incierto proceso de acercamiento a los enemigos de mi padre entonces nos dimos a la tarea de armar un plan para salir de residencias tequendama sin que la fiscalía se diera cuenta después de barajar varias opciones acordamos utilizar como escudo a la psicóloga que hacía terapia con nosotros una vez a la semana durante todo el día no fue difícil explicarle el trance que atravesábamos y aceptó colaborar así mi madre simuló encerrarse con su psicóloga durante toda la jornada con la excusa de que se sometería a un tratamiento especial para afrontar la depresión ninguno de los hombres encargados de cuidarnos sospechó nada mi madre bajó desde el piso 21 por la escalera de incendios del edificio y alcanzó la calle donde la esperaba alfredo en una camioneta alquilada el viaje fue relativamente normal pero salpicado por las incertidumbres propias del encuentro con personajes violentos que habían demostrado un enorme poder económico político y militar no en vano se trataba de lidiar con los todopoderosos jefes de la mafia del país que actuaban a su antojo pues se habían quitado de encima a mi padre el único que los enfrentó a sangre y fuego durante varios años una vez llegaron a cali alfredo llamó a miguel rodríguez quien se sorprendió por la rapidez con que mi madre había aceptado acudir a un encuentro con la mafia en pleno el capo le dijo que esperarán en un hotel de su propiedad en el centro de la ciudad mientras convocaba a los demás pasaron 20 horas y de manera increíble el propio miguel rodríguez llegó a recogerlos en un vehículo y los llevó a una finca en el sector de cascajal en la vía a jamundí sede deportiva del equipo de fútbol américa de cali vestida de luto mi madre y alfredo entraron en un salón donde ya estaban sentadas cerca de 40 personas que representaban la crema innata del narcotráfico de colombia en otras palabras la cúpula de los pepes a mi madre le habían dejado una silla en la parte central de la mesa al lado izquierdo de miguel rodríguez y en diagonal hacia la derecha de gilberto rodríguez quien la miraba con desprecio los otros lugares estaban ocupados por elmer pacho herrera jose chepe santa cruz carlos castaño y también por tres delegados de las familias de gerardo quico moncada y fernando galeano quienes fueron asesinados por orden de mi padre en la cárcel la catedral alfredo se sentó en una de las esquinas de la mesa la cumbre estuvo rodeada de principio a fin de una enorme tensión el lugar estaba repleto de escoltas fuertemente armados mi madre tenía en la mano una botella de agua mineral diga lo que tiene que decir señora inició gilberto con un tono de voz distante y retador miren señores esta guerra se perdió estamos aquí para llegar a un acuerdo con ustedes para salvar mi vida y la de mis hijos de la familia escobar de nuestros abogados y en general de la gente de pablo escobar miguel rodríguez tomó la palabra y de entrada la emprendió contra mi padre a quien acusó de haberles robado mucho dinero a todos y recalcó el hecho de que la guerra les había costado más de 10 millones de dólares a cada uno y esperaban recuperarlos usted no pida nada por los hermanos de ese hijo puta de su marido ni por roberto ni por alba marina ni por argemiro ni por gloria ni por esa vieja malparidad de la madre porque ellos son los que le van a sacar los ojos a usted nosotros escuchamos todos los casetes que grabamos durante la guerra y casi todos pedían más y más violencia contra nosotros puntos suspensivos la intervención del capo terminó 10 minutos después cuando explicó que el motivo principal de ese encuentro era establecer realmente si la familia escobar tenía intenciones de buscar la paz luego les dio la palabra a los asistentes que se refirieron en términos sueces a mi padre y empezaron a hacer una especie de inventario de lo que debíamos pagarles para saldar la deuda y perdonarnos la vida ese hijo puta me mató a dos hermanos cuánto vale eso además del dinero que invertí en matarlo dijo uno a mí me secuestro y tuve que pagarle más de dos millones de dólares y entregarle unas propiedades para que me soltara y por si fuera poco me tocó salir corriendo con mi familia dijo otro visiblemente furioso quemó una de mis fincas intentó secuestrarme pero escapé y tuve que irme del país por años cuánto nos van a reconocer por eso acotó uno más en fin la lista de reclamaciones se hizo interminable yo quiero saber yo quiero que usted me conteste si nuestras mujeres estuvieran aquí sentadas con ese hijo puta de su marido que les estaría haciendo lo peor porque él era muy malo conteste exigió uno de los más afectados por la guerra mi madre respondió dios es muy sabio señores y sólo él puede saber por qué motivo soy yo la que está acá sentada y no sus esposas más adelante intervino carlos castaño que se refirió en los peores términos a mi padre y luego dijo señora quiero que sepa que a usted y a manuela las buscamos como aguja en pajar porque las íbamos a picar bien picaditas y se las íbamos a mandar a pablo dentro de un saco gilberto rodríguez habló nuevamente y repitió lo que ya le había dicho a alfredo sobre mí mire los aquí presentes podemos hacer la paz con todo el mundo menos con su hijo mi madre rompió en llanto y replicó con energía que una paz sin mi hijo no es paz yo respondo por sus actos ante ustedes y hasta con mi propia vida les garantizo que no dejaré que se salga del camino si quieren nos vamos de colombia para siempre pero les garantizo que él seguirá por el camino del bien señora entienda que aquí hay un temor justificado de que juan pablo quede lleno de dinero y se enloquezca un día de estos organizando bandas y empiece a guerrear contra nosotros por eso nuestra consigna es que sólo las mujeres queden con vida y va a haber paz pero a su hijo se lo vamos a matar insistió para aplacar los ánimos miguel rodríguez explicó la razón por la cual habían aceptado que mi madre se reuniera con la mafia en pleno usted está sentada ahí porque nosotros escuchábamos sus conversaciones y usted siempre buscaba solucionar las cosas nunca le dijo a su marido que incrementara la guerra que nos matara al contrario siempre le pedía que hiciera la paz con nosotros pero cómo es posible que usted apoyara incondicionalmente a ese animal cómo se le ocurre a usted escribirle cómo le escribía cartas de amor a ese hijo puta que además le fue infiel nosotros hemos puesto a nuestras esposas a escuchar lo que usted decía en las grabaciones para que aprendan cómo una mujer debe apoyarlo a uno más tarde y como en una especie de inventario miguel rodríguez sentenció señora necesitamos que hable con roberto escobar y con los sicarios que están en las cárceles para que paguen a roberto le corresponden dos o tres millones de dólares y otro tanto a los detenidos usted nos debe a todos algo así como 120 millones de dólares y vaya pensando cómo los va a pagar pero en efectivo los esperamos dentro de 10 días con una respuesta seria y concreta un largo silencio invadió el ambiente de inmediato mi madre y alfredo emprendieron el viaje de regreso a bogotá lo único que hizo ella durante todo el trayecto fue llorar desconsolada mientras alfredo conducía no dijo una sola palabra en 10 horas de recorrido estaba abatida golpeada porque ahora debía enfrentarse sola a la jauría que semanas atrás había cazado a su marido y que ahora quería asesinar a su hijo mayor y apropiarse de todo lo que quedaba el tortuoso retorno a la capital terminó sin que nadie se diera cuenta de la ausencia de mi madre que entró a residencia este que en dama por la escalera de incendios como había salido una vez descansaron alfredo y mi madre hicieron un completo relato de lo que había sucedido incluida la decisión de los capos de matarme en medio de la conversación mi madre comentó que le había llamado la atención que pacho herrera el capo del cartel de cali no fue grosero durante la reunión y tampoco pidió indemnización en dinero en los siguientes días nos dimos a la tarea de hacer un balance de las propiedades de mi padre y de las pocas obras de arte que se habían salvado el estado físico y legal en que se encontraban y su valor aproximado con mi madre siete abogados y otros asesores pasamos horas recopilando datos les preguntamos a los presos y a algunos allegados porque nosotros no conocíamos más del 30% de los bienes que mi padre tenía esparcidos por todo el país con esa información elaboramos unas listas detalladas que enviamos a cali para que cada uno de los capos escogiera con qué bien quería quedarse lo más importante era dejarles claro a los capos que no teníamos dinero en efectivo porque había desaparecido el dinero oculto en un escondrijo y mi tío roberto había despilfarrado tres millones más que mi padre le entregó para nosotros en la fecha indicada mi madre y alfredo regresaron a cali y se encontraron con el mismo grupo de narcos de la primera vez los capos no insistieron demasiado en el dinero en efectivo pues sabían de sobra que dedicaron años enteros a atacar el poder económico de mi padre para debilitarlo tampoco desconocían que mi padre había abandonado el narcotráfico años atrás pues la guerra lo distrajo de su negocio y se dedicó íntegramente a gastar el efectivo para pelear sabían que los secuestros extorsivos que ordenó mi padre se debían justamente a su falta de liquidez la situación de mi padre en aquel entonces está reflejada en una parte del libro así matamos al patrón publicado en septiembre de 2014 por diego murillo bejarano alias verna pablo era un hombre solo por completo acorralado de su poder y fortuna prácticamente no quedaba nada el hombre que en un momento llegó a ser uno de los más ricos del mundo ingresó a la lista de la asotrapo asociación de traquetos narcotraficantes pobres esta vez la reunión en cali fue mucho más larga porque se dedicaron a examinar uno a uno los bienes incluidos en la lista que llevaba mi madre aunque dijeron que aceptarían el 50% de la deuda en bienes confiscados por la fiscalía y el restante 50% en propiedades libres de líos judiciales y listas para su comercialización no nos sorprendió que quisieran recibir bienes decomisados cualquiera pensaría que era una estupidez hacerlo pero es obvio que la lucha contra mi padre logró unir a muchos narcos a numerosos agentes y funcionarios de altísimo nivel en el estado colombiano y en otros países y por ello tenían todas las de ganar para quedarse legalmente con esos bienes unas propiedades que a nosotros jamás nos hubieran devuelto en fin en la larga lista de predios que entregamos estaba un lote de nueve hectáreas que por aquella época costaba una fortuna y que fidel castaño pidió a través de álex como se conocía a su hermano carlos en los pepes porque colindaba con monte casino su mansión así amplió aún más su enorme propiedad también entregamos otros lotes muy valiosos dentro de la ciudad donde actualmente funcionan hoteles y rentables actividades comerciales las reuniones a las que asistía mi madre no sólo se realizaban en cali hubo muchas en bogotá y a una de ellas llevo dos cuadros de fernando botero y algunas esculturas que tenían incluida la tasación de esa manera se les iba pagando a los enemigos de mi padre por los daños y perjuicios que les ocasionó al final sólo quedó arte decorativo que ya no les interesó el complejo de torres de apartamentos miraballe en el poblado cerca de la loma del tesoro construido por mi padre en la década de los 80 tampoco se salvó aunque muchos apartamentos habían sido vendidos quedaban más de 10 que también entregamos por muchos años mi abuela hermilda vivió allí en un ático recuerdo que en el inventario apareció una finca de la que jamás le escuché hablar a mi padre estaba ubicada en los llanos orientales y cuando observé su extensión pensé que se trataba de un error tipográfico 100.000 hectáreas la lista incluía aviones helicópteros todo tipo de vehículos nacionales mercedes benz bmw jaguar motos nuevas y antiguas de las mejores marcas lanchas y jet ski todo lo entregamos todo no podíamos arriesgarnos a mentir ni ocultar bienes sabíamos que los pepes tenían toda esa información pues ellos fueron amigos de mi padre en el pasado aunque era evidente que habíamos entregado muchas propiedades teníamos claro que todavía no eran suficientes para cubrir la descomunal cifra que pretendían los capos pero carlos castaño intervino de repente y le lanzó un pequeño salvavidas a mi madre señora yo tengo un dalí suyo el rock and roll que vale más de tres millones de dólares se lo devuelvo para que cuadre con esta gente dijo castaño seguramente cumpliendo órdenes de su hermano fidel que ya había prometido el retorno de la obra no carlos no se preocupe por devolver ese cuadro yo le hago llegar los certificados originales quédese con él respondió mi madre casi instintivamente ante la mirada sorprendida de los capos la agitada reunión tuvo otro tono esta vez porque la enorme mesa parecía un despacho notarial en el que los nuevos propietarios asesorados por cinco abogados escogían propiedades como si fuera un juego de figuritas tres horas más tarde y a manera de conclusión miguel rodríguez dijo pase lo que pase de aquí en adelante en colombiano volverá a nacer un tigre como pablo escobar nuevamente de regreso de cali mi madre no hacía sino llorar sólo que esta vez a medio camino hubo una llamada de miguel rodríguez al teléfono móvil de alfredo la viuda de pablo no es ninguna boba que golazo el que metió hoy con lo del cuadro de dali se metió al bolsillo ni más ni menos que a carlos castaño a la tercera reunión diez días más tarde y en el mismo lugar asistieron menos capos porque ya varios habían considerado que la deuda estaba saldada con los bienes que les entregamos pero este encuentro tuvo un ingrediente adicional yo señora no se preocupe que después de esto va a haber paz pero a su hijo si se lo vamos a matar reiteró nuevamente gilberto rodríguez pese al dramatismo del momento y a la sentencia de muerte mi madre insistió una y otra vez en garantizar que yo no tenía intención alguna de prolongar la guerra de mi padre fueron tantas y tan variadas las razones que ella esgrimió que finalmente los capos la autorizaron a llevarme a la siguiente reunión dos semanas más tarde ahí se decidiría mi futuro mi madre mi novia y yo empezamos a asumir la realidad de que tarde o temprano tendría que ir a cali a mi hermanita no la incluíamos en ese drama y en cambio le hacíamos creer que todo estaba bien y que nada pasaría escapar y morir en el intento podría sobrevivir escondido un tiempo en colombia y luego en el exterior porque al fin y al cabo había aprendido observando la forma como mi padre vivió más de una década en la clandestinidad pero evadir la cita podría tener consecuencias para mi madre y para mi hermanita también era claro que los pepes habían alcanzado un enorme poder y podían localizarme en cualquier rincón del mundo esconderse no parecía tener mucho sentido pues era un camino que perpetuaría una guerra que ni inicié ni inventé ni dirigí sino que más bien sufrí y huí de ella desde que tengo memoria al final a la hora de decidirme pesaron los sentimientos más íntimos aquellos que me decían que si quería la verdadera paz debería ir a hacerla a honrarla a sellarla y a estrecharles la mano a los enemigos de mi padre en la soledad y el frío de la terraza de nuestro apartamento arrendado en el barrio de santana a donde habíamos llegado tras el ingrato paso por residencia este que en dama reflexione en el hecho de que he tenido que huir desde antes de nacer y desde que tengo memoria desde que era niño me han tratado como si hubiese sido el mismísimo autor de la totalidad de los crímenes de mi padre sólo dios sabe que en mis plegarias no he pedido la muerte ni la cárcel ni la ruina ni la enfermedad ni la persecución ni la justicia contra los enemigos que heredé de mi padre que no es lo mismo que decir mis enemigos porque no me los gané sólo le he pedido al creador que los mantenga ocupados que yo no sea una de sus prioridades y que no me vean como una amenaza porque no lo soy de nuevo yo me encontraba en una encrucijada tenía que cumplir la cita en cali y estaba aterrorizado porque seguramente sería un viaje sin regreso el ambiente en el apartamento del barrio de santana era tenso lúgubre esa rara sensación de que mis horas podrían estar contadas me llevo dos días antes del viaje a escribir un testamento en el ordenador en el que dejé a mi novia y a la familia de mi madre dos o tres cosas que aún conservaba tenía la esperanza de que si me presentaba voluntariamente la venganza de los enemigos de mi padre sólo llegaría hasta mí y que su maldad no se extendería a manuela ni a mi madre intuyo que entré en una especie de shock preventivo que me anestesió frente a la enorme posibilidad de que mis uñas dientes y ojos fuesen arrancados y mi cuerpo desmembrado como los de muchos amigos durante la cruel guerra entre carteles así sobre las cuatro de la madrugada y cuando los escoltas que nos cuidaban estaban dormidos bajamos las escaleras y salimos rumbo a cali con mi madre y mi tío fernando en ao quien conducía una camioneta toyota el recorrido fue apacible y la mayor parte del tiempo hablamos de cómo abordar el encuentro con los capos no había mucho que pensar yo ya me daba por muerto hacia las seis de la tarde llegamos a cali y nos hospedamos en un hotel al que entramos por el sótano y directos a una habitación grande en el octavo piso no registramos nuestra entrada porque el cartel era dueño del lugar una vez instalados tomamos la precaución de no hablar en voz alta porque creíamos que los cuartos estaban llenos de micrófonos tampoco pedí comida por miedo a que me envenenaran y sólo tomé agua del grifo esa noche me arrodillé por largo tiempo y lloré y lloré mucho pidiéndole a dios que me salvara la vida que me diera una nueva oportunidad y que ablandara el corazón de mis verdugos sabíamos que nada pasaría hasta la mañana siguiente así que decidimos ir a palmira a saludar a algunos familiares de mi madre comimos allí poco después de las 10 de la noche mi madre recibió una llamada en su teléfono móvil era pacho herrera quien saludó y le pidió organizar una reunión con la familia de mi padre para hablar de la herencia y el reparto de sus bienes don pacho respondió mi madre no se preocupe que eso lo resolvemos solos como familia porque pablo dejó un testamento estamos aquí porque don miguel rodríguez nos llamó para hablar de paz y sólo faltaba que asistiera juan pablo mi hijo que vino conmigo a arreglar su situación hacia las 10 de la mañana del día siguiente llegó a recogernos un hombre en un automóvil renault 18 blanco con vidrios polarizados que iba de parte de miguel rodríguez me había levantado a las 7 una hora inusual porque igual que mi padre estaba acostumbrado a acostarme en la madrugada y empezar la jornada hacia el mediodía como siempre me bañé por más de una hora y pensé lo peor tomé aire aclaré la voz y me repetí varias veces hoy terminará esta persecución a partir de ahora no vuelvo a huir de nada ni de nadie mi madre tampoco podía ocultar su angustia estaba muy callada y mi tío fernando intentaba sin éxito darle ánimo tranquilos que no va a pasar nada dijo varias veces pero a él también se le notaba la preocupación subimos al automóvil y en menos de 10 minutos el conductor llegó al sótano de un edificio próximo a la sede de caracol radio ninguno se dio cuenta pero en ese momento me entró una angustia horrible el desasosiego que debe sentir alguien que va rumbo a la muerte el chofer nos acompañó hasta el último piso donde se despidió y dijo que esperáramos en una sala que se veía a lo lejos me llamó la atención que no había hombres armados y que tampoco me registraron nos dirigimos hacia allá y quedamos pasmados cuando vimos sentados a mi abuela hermilda a mi tía luz maría con su esposo leonardo a mi tío argemiro y a mi primo nicolás las ventanas oscuras del lugar le dieron un aspecto lúgubre al repentino encuentro con mis parientes que debieron percibir nuestro desconcierto porque hasta ese momento se suponía que sólo mi madre estaba en contacto con los adversarios de mi padre para lograr la paz para todas las familias como llegaron aquí quien los trajo antes era muy extraño y sospechoso que mientras nosotros informábamos a mis parientes sobre las gestiones de paz ellos nunca nos hicieron saber que ya tenían acceso directo a los capos de cali fue una puñalada en el corazón ver cómo se movían como pedro por su casa en la zona de nuestros enemigos incluso vimos cómo nicolás se servía comida de la nevera por supuesto el saludo fue frío y distante y en los pocos minutos que permanecimos en la sala de espera apenas cruzamos algunas frases hechas atónito miraba a mi madre frente al cuadro familiar que teníamos en frente no podía creer que una reunión en la que se suponía que se discutiría si yo sería sentenciado a muerte hubiera sido aplazada a petición de mi propia abuela paterna para discutir primero la herencia de su hijo pablo un camarero vestido de negro pidió que pasáramos a una sala más grande donde había dos sofás para tres personas dos sillas a los costados y en la mitad de una mesa de cristal apenas nos acomodábamos cuando entró miguel rodríguez orejuela y detrás de él elmer pacho herrera y josé santa cruz londoño los capos del cartel de cali gilberto rodríguez no apareció mi madre fernando y yo nos sentamos en un sofá y segundos después entraron mis parientes paternos que ocuparon el otro sofá disponible los escobar gaviria miraban al suelo esquivaban nuestra mirada porque sabían que ese mismo día habría de desaparecer cualquier vínculo con ellos porque era inocultable que habían traicionado a mi padre y a su familia aleguas se notaba que el trato hacia ellos era diferente recordé que mi madre había comentado que en reuniones anteriores cuando ofreció pagar para salvar a la familia de mi padre miguel rodríguez le había dicho señora no pague de su dinero por esa gentuza no vale la pena no ve que son los mismos que le van a sacar los ojos a usted y a sus hijos déjelos que paguen su parte que tienen con que no son merecedores de su generosidad créame le insistió varias veces a mi madre que ignoraba como yo hasta ese día el doble juego de quienes llevaban nuestra propia sangre ya en la reunión percibidos posturas opuestas pacho herrera estaba claramente a favor de mi abuela y mis tíos paternos pero miguel tomó partido por mi madre y sus hijos todos miramos a miguel rodríguez quien se sentó en una de las sillas y al lado de él pacho herrera y chepe santa cruz esperamos que dijera algo al menos rompiera el hielo su aspecto era extremadamente serio diría que agrió a juzgar por su ceño fruncido hasta que finalmente se animó a hablar vamos a hablar de la herencia de pablo dijo sin saludar he escuchado las reclamaciones de su madre y sus hermanos porque quieren que en el reparto se incluyan los bienes que en vida les dio a sus hijos luego intervino mi abuela y la reunión se hizo aún más tirante sí don miguel estamos hablando de los edificios mónaco dalas y ovni que pablo puso a nombre de manuela y juan pablo para protegerlos del asedio de las autoridades pero eran del hino de sus hijos por eso exigimos que entren en la herencia mientras mi abuela hablaba sólo se me ocurrió pensar en la situación tan absurda que estaba planteada mi abuela y mis tíos habían acudido al cártel de cali para resolver un problema que sólo les incumbía a los escobar en o de medellín pensé que mi padre debía estar retorciéndose en su tumba al ver las andanzas de su propia madre y sus hermanos contra sus hijos entonces el turno fue para mi madre doña hermilda desde que pablo construyó esos edificios quedó muy claro que eran para sus hijos porque a la familia le dejó muchas otras cosas usted sabe que así es por más que vengan acá con todo respeto a decir cosas que no son ciertas miguel rodríguez terció en la discusión miren yo por ejemplo tengo sociedades a nombre de mis hijos y esas sociedades tienen unos bienes que yo en vida decidí que eran para ellos exactamente lo mismo hizo pablo entonces los bienes que él quería para sus hijos así se quedan y no se discute más lo que es de mis hijos es de mis hijos y lo que pablo decidió que era para sus hijos es para sus hijos lo que queda repártanselo entre ustedes según el testamento todos quedamos callados después de un largo silencio tras la conclusión de miguel rodríguez intervino mi primo nicolás quien pronunció una frase que por fortuna acabó con la exótica reunión un momentico y entonces qué vamos a hacer con los 10 millones de dólares que mi tío pablo le quedó debiendo a mi padre porque aquí todos sabemos que mi padre era el que sostenía a pablo el desatinado e incoherente comentario de mi primo provocó la risa de los capos del cartel de cali que se miraron con incredulidad entonces no tuve otra opción que intervenir oigan a este eso nadie se lo cree nicolás los pájaros tirándoles a las escopetas ahora resulta también que tu padre sostenía al mío puntos suspensivos no jodas sonrientes miguel rodríguez pacho herrera y chepe santa cruz se levantaron de las sillas y se fueron hacia el fondo del salón sin despedirse desconcertado con un gesto le indiqué a mi madre que retomara el verdadero motivo de la reunión porque mi vida era la que estaba en juego ella entendió enseguida se levantó de la silla fue detrás de los capos y les pidió cinco minutos para hablar con ellos así fue y mi madre hizo una seña con la mano derecha para que me acercara los encontré sentados en otra sala con los brazos cruzados y en ese momento entendí que había llegado el momento de jugármela a fondo señores vine aquí porque quiero decirles que no tengo ninguna intención de vengar la muerte de mi padre lo que quiero hacer y ustedes lo saben es irme del país para educarme y tener otras posibilidades diferentes a las que hay acá mi intención es no quedarme en colombia para no molestar a nadie pero me siento imposibilitado de lograrlo porque hemos agotado todas las opciones para encontrar una salida tengo muy claro que si quiero vivir debo irme pelado lo que debe tener claro es no meterse en el narcotráfico ni con bandas o cosas raras entiendo lo que usted pueda sentir pero tiene que saber y aquí todos lo sabemos que un toro como su padre nunca más volverá a nacer intervino no se preocupe señor que yo aprendí una lección en la vida y por eso siento que el narcotráfico es una maldición un minutico joven replicó miguel rodríguez alzando la voz como puede decir usted que el narcotráfico es una maldición mire mi vida es muy buena mi familia vive bien tengo una casa grande mi cancha de tenis salgo a caminar todos los días puntos suspensivos don miguel entiéndame la vida me ha mostrado algo muy diferente por el narcotráfico perdí a mi padre familiares amigos mi libertad y mi tranquilidad y todos nuestros bienes me disculpa si lo ofendí de alguna forma pero no puedo verlo de otra manera por eso quiero aprovechar esta oportunidad para decirles que por mi parte no se va a generar violencia de ningún tipo ya entendí que la venganza no me devuelve a mi padre y les insisto ayudennos a salir del país me siento tan limitado para buscar esa salida que no quiero que se entienda que no me quiero ir es que ni las aerolíneas me venden pasajes con el impulso que llevaba hablando y ya mucho más relajado me animé a proponerles porque no piensan que en lugar de subir 100 kilos de cocaína a sus aviones me llevan a mí que peso lo mismo y me sacan del país la intensa conversación y la transparencia de mis palabras debieron surtir efecto porque de un momento a otro cambió el tono duro e hiriente de miguel rodríguez que volvió a ejercer de juez señora hemos decidido que le vamos a dar una oportunidad a su hijo entendemos que es un niño y debe seguir siendo eso usted nos responde con su vida por sus actos de ahora en adelante tiene que prometer que no lo va a dejar salir del camino les vamos a dejar los edificios para que se defiendan con ellos vamos a ayudar a que los recuperen para eso habrá que colaborar también con un dinero para las campañas presidenciales a cualquiera que gane le pedimos que les ayude pues les vamos a decir que ustedes colaboraron con sus causas luego habló pacho herrera quien había guardado silencio amigo esté tranquilo que mientras no se meta en el narcotráfico nada le va a pasar usted ya nada tiene que temer queríamos que viniera donde nosotros para cerciorarnos de que sus intenciones eran buenas lo único que no podemos permitir es que usted quede con mucho dinero para que no se nos vaya a enloquecer por ahí lejos de nuestro control no se preocupen más intervino de nuevo miguel rodríguez incluso pueden quedarse a vivir aquí en cali si quieren que nadie les va a hacer nada vayan a conocer el negocio de mi esposa de venta de ropa y esperen a ver qué pasa ahora con el nuevo presidente que llega que nosotros les ayudamos resumió el capo y dio por terminada la charla que duró 20 minutos en ese momento no reparé en la frase de miguel rodríguez sobre el nuevo presidente que llega pero habríamos de entender las semanas más adelante después de despedirse con cierta afabilidad el capo llamó al conductor que nos había recogido en el hotel esa mañana y le dijo que nos llevara al local de marta lucía echeverry su esposa salimos y nunca había sentido tantos sin sabores pues debía digerir la innegable doble realidad que tenía frente a mí la confirmación de que mis parientes paternos nos traicionaron y el permiso para vivir que me otorgaron los capos de cali siempre esperé lo peor de parte de ellos pero ahora me veo en la obligación de reconocer con gratitud la actitud de don miguel y de todos los pepes que respetaron la integridad física de mi madre mi hermana y la mía el conductor de miguel rodríguez no tardó en llegar a una zona comercial de buen nivel en cali y señaló un almacén de ropa al que entró mi madre yo esperé fuera caminé por los alrededores y me detuve frente a un almacén de ropa para hombre que exhibía una bata fabricada en toalla con un estampado tradicional escocés la compré fue una sensación extraña porque me sentí vivo había ido a encontrar la muerte y de un momento a otro estábamos en los dominios de los todopoderosos mafiosos de cali sin un solo rasguño un par de horas más tarde el chofer nos dejó en el hotel y esa misma noche viajamos a bogotá por primera vez en mucho tiempo sentimos una gran tranquilidad pues nos habíamos quitado un gran peso de encima al entregar una gran cantidad de propiedades a los capos de cali y a los pepes pero todavía faltaban varios capos muy poderosos que esperaban su dinero cuando me quitaba el pantalón mi novia me preguntó si había leído una nota que puso en mi bolsillo para ese viaje a la muerte en la que me reiteraba su amor y el convencimiento de que todo saldría bien como había que agarrar el toro por los cuernos mi madre no tardó en reunirse con diego murillo bejarano verna a instancias de carlos castaño quien los convocó a una casa en la llamada loma de los balsos al lado de isagen en medellín pero ese primer encuentro salió mal porque verna la insultó por casarse con pablo y ella ya harta de las amenazas de los improperios y del acoso de tanto mafioso le replicó en duros términos por lo que suspendieron la reunión señor soy una señora y usted no me va a insultar ni a maltratar más no tengo por qué aguantar sus palabras sueces cuando me he ganado el respeto del resto de sus amigos haga el favor de respetarme no sea descarado abusivo castaño la llamó esa noche y le hizo ver que verna estaba muy disgustado y era urgente calmarlo doña victoria ese hombre está muy enfadado entiendo que él la provocó porque le dijo cosas muy feas pero comprenda que ese hombre es muy malo y hay que darle algún regalo extra para que se calmen los ánimos el incidente habría de salir muy caro porque en una reunión posterior también organizada por carlos castaño mi madre debió entregarle un costoso apartamento a verna y ofrecerle disculpas sólo así pudo continuar la negociación de los demás bienes en nuestra estancia en santana se hizo normal ver que alguien buscara a mi madre para llevarla a más reuniones con capos que vivían o estaban de paso por la capital en ocasiones esos encuentros se llevaron a cabo en casas cercanas dentro del mismo barrio donde vivíamos era evidente que se aprovechaban de su soledad para pedir más dinero más cuadros más cosas y la invitaban a tomar whisky con ellos a lo que siempre se negó y eso tampoco les agradaba claramente querían abusar de ella la veían como trofeo de guerra por fortuna mi tío fernando estuvo muy cerca en esos momentos y se interpuso con mucho tino para evitar más vejámenes pero quizá la negociación más complicada de aquellos días fue la que mi madre debió adelantar con el comandante chaparro un poderoso jefe narco paramilitar del magdalena medio enemigo a muerte de mi padre con autorización de la fiscalía carlos castaño la llevó en un automóvil mercedes benz lindado al aeropuerto de guaymaral en el norte de bogotá donde abordaron un helicóptero que los trasladó hasta una finca en el límite entre caldas y antioquia durante el trayecto castaño le reveló detalles que desconocíamos de la muerte de mi padre señora le cuento que los pepes ya estábamos desmoralizados habíamos matado al 99% de la gente de pablo en la calle pero no conseguíamos llegar a él casi tiramos la toalla porque se acercaba diciembre y en esa época era más difícil incluso algunos pepes importantes comenzaron a decir que si no había resultados en diciembre abandonaban la persecución y por si fuera poco a los coroneles de la policía del bloque de búsqueda ya les habían dado un ultimátum mi madre escuchó en silencio la confesión de castaño señora para localizarlo tuvimos que importar desde francia el más avanzado equipo de interceptación de llamadas porque el de los gringos era deficiente realmente quien mató a pablo indagó mi madre yo participé personalmente en el operativo final la policía siempre nos mandaba adelante en los operativos esta vez estaban esperando en el obelisco cuando matamos a pablo los llamamos pablo escuchó el primer golpe del mazo con el que intentamos romper la puerta y corrió descalzo por el segundo piso al que se accedía por una escalera recta hizo varios disparos con la pistola siguiente sour dos de los cuales impactaron en mi chaleco antibalas y caía al suelo de espaldas ya en ese momento limón estaba muerto en el antejardín de la casa pablo aprovechó el instante en que nadie iba detrás de él abrió una ventana bajó por una escalera metálica que él había puesto previamente allí para escapar y llegó al tejado de la casa vecina pero no contaba con que algunos de mis hombres ya habían llegado allí e intentó volverse en ese instante recibió el disparo de fusil que entró por la parte de atrás del hombro otro proyectil le dio en la pierna en ese momento acababa de asomarme por la ventana desde donde saltó y ya estaba muerto mi madre no tuvo tiempo de comentar el relato que acababa de escuchar porque en ese momento el helicóptero que los trasladaba aterrizó en un descampado donde 200 hombres armados con fusiles rodeaban al comandante chaparro que se dirigió a mi madre tras saludar cálidamente a castaño señora buenos días yo soy el comandante chaparro y vea le presentó a mi hijo su marido me mató otro hijo y me hizo 13 atentados de los que salí vivo de milagro señor entiendo la situación pero sepa que no tuve nada que ver en la guerra simplemente era la esposa y la madre de los hijos de pablo cuénteme qué tengo que hacer para lograr la paz con usted respondió mi madre el lío con el comandante chaparro no era de poca monta recuerdo que mi padre hasta se reía cuando sus hombres le informaban de que habían fracasado en un nuevo intento de asesinarlo en dos ocasiones le partieron por la mitad un coche y una lancha con poderosas bombas pero tampoco murió mi padre resignado dijo que tenía más vidas que un gato era a finales de los años 70 chaparro era un hombre de origen campesino se distanció de mi padre por motivos que no conozco en detalle y él terminó aliado con henry pérez uno de los primeros jefes paramilitares del magdalena medio entonces mi padre les declaró la guerra a chaparro por aliarse con perecía este último porque no le dio dinero para financiar la lucha contra la extradición finalmente pérez fue asesinado por sicarios de mi padre quien hasta el día de su muerte no logró eliminar a chaparro al cabo de varias horas de intensa negociación mi madre y el comandante chaparro llegaron a un acuerdo que resolvió las diferencias le entregamos varios bienes entre ellos un par de fincas de 400 hectáreas de extensión dedicadas a la minería y la ganadería también se quedó con la planta eléctrica de la hacienda nápoles de la cual chaparro se había apropiado tiempo atrás y que era tan potente que podía iluminar un pueblo entero mi madre le dijo que se llevara lo que quisiera de la hacienda pues ya no la considerábamos nuestra a manera de favor mi madre le pidió a carlos castaño la localización de los cuerpos de al menos cinco de sus empleados incluida una profesora y la niñera de manuela que los pepes asesinaron e hicieron desaparecer en la etapa final de la guerra cuando mi padre estaba prácticamente solo y nosotros encerrados en un apartamento en el edificio altos en medellín castaño respondió que no era fácil hallarlos porque los pepes habían hecho desaparecer a más de 100 personas y no recordaba con exactitud donde las sepultaron señora encontrar a esa gente es prácticamente imposible pues muchos fueron enterrados de forma anónima en varios cementerios como el de san pedro al final del encuentro mi madre y el comandante chaparro se dieron la mano y él la autorizó a regresar en cualquier momento a la hacienda nápoles que por aquellos días seguía en manos de la fiscalía mi madre estaba nuevamente de regreso en bogotá con otro enemigo menos así vivimos algunos días de tranquilidad interrumpidos porque de vez en cuando teníamos visitas inesperadas como la de un abogado que llegó al edificio del barrio de santana y dijo que venía de parte de los hermanos rodríguez orejuela después de escuchar su explicación entendimos que los capos de cali acababan de incluirnos sin importarles si estábamos o no de acuerdo en su estrategia encaminada a obtener beneficios legales a fuerza de sobornos nos exigió 50 mil dólares como contribución porque se proponían incluir un mico un artículo redactado por ellos en una ley que empezaba su trámite en el congreso y que protegía los bienes de la mafia en los procesos de extinción de dominio el mensaje amenazante del abogado no nos dejó otra opción que conseguir prestado el dinero pero ahí no acabó el asunto en mayo de 1994 recibimos otra visita de un emisario de cali pero esta vez no era abogado sino un hombre conocido por el gremio mafioso lo recibimos a regañadientes y nos comunicó que un grupo grande de narcos del suroccidente del país se proponía aportar una elevada cantidad de dinero para financiar la campaña de ernesto samper a la presidencia bajo la premisa de que nosotros también nos veríamos beneficiados con la ayuda del futuro gobierno tanto para recuperar nuestras propiedades como para conseguir refugio en otro país en ese momento entendimos que cuando miguel rodríguez se refirió en una charla con nosotros al nuevo presidente que llegue se refería a tener de su lado al mandatario que reemplazaría a césar gaviria esta vez tampoco pudimos negarnos y nos comprometimos con el emisario de cali a entregar esa cantidad en varios plazos sin que nos constara realmente en absoluto el destino real del dinero entregamos la contribución pero jamás recuperamos nuestros bienes y tampoco obtuvimos colaboración para salir de colombia en otras palabras esa conversación cayó en saco roto lo peor de todo es que en la mafia nos seguían viendo como cajas registradoras porque las exigencias de dinero eran continuas y con los argumentos más inverosímiles pero quién podría negarse a entregarles dinero en esas circunstancias denunciar en la fiscalía era inútil porque en aquella época se llegó al descaro de que los capos de cali tenían oficina propia en el búnker en el mismo piso donde despachaba el fiscal de grave hasta allí llegaban todos aquellos que querían viajar a cali a arreglar cualquier problema la fiscalía era la primera escala no es una invención era normal ver entrar y salida los pepes como si fuera su casa cada vez que visitábamos al fiscal general para indagar por algún asunto debíamos preguntar si los de cali estaban de acuerdo pero no era necesario salir del edificio para hacer la consulta de rigor como no decir que en esa época las relaciones del cartel de cali con la fiscalía general de la nación eran casi carnales a tal punto que un día cualquiera el fiscal de grave dijo públicamente que el cartel de cali no existía no existía para él porque estaba muy entretenido con su nueva y bonita secretaria puesta a dedo por los de cali que hasta le hizo teñir el pelo de negro de grave sabía de los viajes secretos de mi madre pues si bien los cuerpos de seguridad no se percataban de su partida desde cali le hacían saber que ella estaba reunida con los capos en varias reuniones que sostuvimos con él en su despacho hizo comentarios jocosos al respecto a mediados de agosto de 1994 aceptamos la propuesta del comandante chaparro y viajamos a la hacienda nápoles en compañía de dos agentes de la fiscalía y uno de la sijín de la policía mi madre avisó al comandante y él respondió que no nos preocupáramos que nos garantizaba la seguridad en la zona fueron unas mini vacaciones desde bogotá viajamos mi madre andrea manuela y fernando en au parte de la familia fue desde medellín a saludarnos entre ellos mi abuela nora llegamos por la noche a la hacienda donde esperaba octavio el administrador de siempre quien había preparado las camas en cuatro pequeñas cabañas dotadas con baño pero sólo en una funcionaba el aire acondicionado esa zona de nápoles era conocida como el otro lado porque allí sólo había un centro de salud una sala de cirugía una farmacia dotada con medicamentos de todo tipo y la taberna el tablazo donde mi padre guardaba una buena colección de discos long play y antigüedades colgadas al mejor estilo de un rock café no obstante en la corta permanencia en nápoles nos sentimos como extraños llevábamos un par de años sin ir y ya casi no quedaba nada de los lujos y las ostentaciones de los años 80 cuando la nómina de trabajadores ascendió a 1700 personas recorrimos la finca en coche y nos dolió ver que la selva había ocupado la casa principal y ni siquiera se veían las paredes en los lagos sobresalían los ojos de unos cuantos hipopótamos sumidos en el aburrimiento en la segunda noche en nápoles me levanté asfixiado por el calor y me llevé una sorpresa porque vi a dos hombres armados con fusiles acá 47 pero su actitud no me pareció hostil y por eso salí a saludarlos en efecto me dijeron que los había enviado el comandante chaparro a protegernos porque días atrás habían sostenido un enfrentamiento con el eln en un sector de nápoles conocido como panadería donde mi padre tenía uno de sus escondrijos dijeron que estuviéramos tranquilos porque había bastantes hombres patrullando la región les ofrecí guarapo una mezcla de agua con azúcar mascabado y limón porque estaban sedientos y empapados de sudor las cosas de la vida los odios de antes desaparecieron gracias al diálogo franco entre mi madre y el comandante chaparro a finales de agosto de 1994 ya habíamos entregado la totalidad de los bienes que mi padre había dejado salvo los edificios de alas mónaco y ovni que según los acuerdos eran de mi hermana y míos aún así había ciertas dudas sobre la propiedad de un avión y un helicóptero de mi padre y por eso los capos de cal y citaron nuevamente a mi madre a una reunión en esa ciudad ella viajó sin falta y comprobó que el ambiente en torno a nosotros había cambiado radicalmente el encuentro fue con cerca de 30 personas casi las mismas de la primera cumbre de comienzos de año al final y cuando el asunto de las aeronaves estaba resuelto miguel rodríguez le preguntó a mi madre porque no intentó antes acercarse a ellos pues se hubiera podido evitar la guerra con mi padre si quise hacerlo pero pablo no quiso escucharme les recuerdo señores que una vez localice a un cuñado de un primo mío en palmira escolta de uno de ustedes y le pedí que solicitara un acercamiento para hablar la respuesta fue que sí entonces se lo conté a pablo y le dije que llevaba cierto tiempo buscando contactos con la gente de cali y que ya estaba más o menos acordado un encuentro porque estaba muy preocupada por mis hijos pero él me dijo que yo estaba loca que nunca me dejaría ir a cali para que vayas a cali yo tengo que estar muerto dijo y agregó que yo era muy ingenua que me faltaba malicia que no sabía cómo era la vida que sus enemigos me devolverían de aquí envuelta en alambre de púa al final mi padre tuvo razón en una cosa tenía que estar muerto para que mi madre se acercara a sus enemigos y viviera para contarlo 4 ambición desmedida poco antes del mediodía del jueves 20 de marzo de 2014 alba marina y gloria escobar gaviria llegaron de repente y llamaron a la puerta del apartamento donde habita mi tía isabel en el edificio altos en medellín las dos mujeres no se percataron de que mi esposa andrea acababa de salir del apartamento de enfrente donde en ese momento yo revisaba decenas de fotografías y cartas para este libro no se te ocurra salir que tus tías gloria y alba marina acaban de llegar al edificio creo que no me vieron dijo mi esposa que regresó corriendo bueno esperemos a ver con qué salen ahora estas señoras hace 20 años que no las veo y aparecen ahora muy raro la llegada de mis parientes esa mañana fue inesperada porque no anunciaron su visita pese al declarado distanciamiento de las familias de mi padre y mi madre desde hacía ya muchos años 10 minutos después y cuando confirmé que se habían ido fui a hablar con la persona que las atendió venían a buscarte dijeron que sabían que estabas en la ciudad y que las habías perjudicado porque las demandaste hace cinco años quieren reunirse con vos para arreglar las cosas nada tengo que hablar con esas señoras negociar que lo que pido es justo que nos den lo que nos quitaron a mi hermana y a mí lo que nos corresponde legítimamente como herederos del abuelo abel los bienes de él están embargados preventivamente y es mejor que la justicia decida respondí recibilas hombre nada tenés para perder habla con ellas y aprovecha que estás acá para hacerlo mi tía isabel intervino en la conversación y dijo que notó a las escobar con buena disposición y con ganas de arreglar las cosas entonces llamé a mi madre que también se encontraba en medellín le conté lo sucedido y al igual que su hermana estuvo de acuerdo en que me reuniera con ellas entonces llamé a mi nuevo abogado alejandro benítez quien me convenció de buscar un arreglo pues se avecinaba una etapa larga y complicada en el proceso que inicié en septiembre de 2009 contra casi todos mis tíos paternos alba marina gloria argemiro y roberto por la forma arbitraria y legal en que se adueñaron de las propiedades que el abuelo abel dejó tras su muerte el 26 de octubre de 2001 en ese momento el litigio tenía que ver con la partición de los bienes del abuelo pero en realidad era el tercer pleito que afrontábamos con mis parientes paternos por temas hereditarios el primero fue por el reparto de los bienes de mi padre el segundo por el testamento de mi abuela hermilda y el tercero por la herencia del abuelo abel que llevaba 13 años sin solución y por eso tendría que ver a mis tías el pleito con los escobar gaviria por los bienes de mi padre fue así un día de septiembre de 1983 10 años antes de su muerte mi padre nos contó que acababa de escribir su testamento y de legalizarlo en la notaría cuarta de medellín el documento permaneció oculto durante ese tiempo pero no tuvimos dificultad en recuperarlo una vez bajo la espuma noticiera derivada de su violenta muerte pero independientemente de lo que mi padre hubiera dispuesto en su testamento yo tenía la certeza de que a los abuelos y tíos paternos no les faltaría nada en la partición de los bienes mi padre había dejado un porcentaje para los escobar gaviria y así se los hicimos saber de inmediato estábamos dispuestos a cumplir al pie de la letra su voluntad expresada en que el 50 le correspondía a mí madre como socia conyugal el 37,5 era para mí y el 12,5 restante denominado la cuarta de libre disposición para mis abuelos hermilda y abel para mis tíos paternos y para una tía suya el documento estipulaba con claridad los porcentajes por distribuir pero planteaba un reto legal porque mi padre sólo tenía a su nombre 30 mil dólares en acciones y un automóvil mercedes benz de 1977 pero estaban confiscados y por ello no tenía sentido iniciar una sucesión de entrada surgió un problema muy serio porque mi padre había adquirido gran cantidad de bienes raíces y otras posesiones pero no las tenía escrituradas a su nombre era necesario recuperarlas a nombre de manuela y al mío había unas cuantas pero ya estaban en proceso de extinción de dominio en la fiscalía la primera señal de que el asunto de la herencia de mi padre no sería resuelto fácilmente con mis parientes llegó en mayo de 1994 cuando argemiro escobar nos visitó en el apartamento del barrio de santana y aseguró que el porcentaje que les correspondía según el testamento era el 25 le expliqué que en realidad era la mitad de eso y se puso furioso al final acordamos que nuestro abogado y una ingeniera experta en asuntos catastrales los buscarían para solucionar la situación al cabo de un par de reuniones los parientes entendieron que mi padre les había dejado el 12,5 de los bienes y sobre esa base estructuramos acuerdos privados para cumplir el testamento así los escobar gaviria recibieron numerosas propiedades libres de apremios judiciales los bienes eran en su mayoría previos rurales lotes en medellín la casa azul de las palmas un apartamento cerca de la cuarta brigada del ejército y la casa del barrio de los colores aquella que mi padre compró recién casado y que mi tía gloria reclamó como suya porque según ella él se la regaló nosotros nos quedamos con los edificios mónaco dalas y ovni y la hacienda nápoles a sabiendas de que estaban en manos de la fiscalía pero con la esperanza de recuperarlos la partición de los bienes fue aprobada en aquella época por los abuelos y los tíos pero nunca firmaron los documentos correspondientes en otras palabras la herencia de mi padre fue distribuida pero nunca legalmente pese a que ya habían recibido los bienes pactados ellos consideraron insuficiente la partición e intentaron quitarnos los tres edificios con el argumento de que los había construido pablo y no sus hijos y por eso debían ser repartidos según los términos del testamento el afán por quedarse con esas costosas propiedades llegó al extremo de involucrar al cartel de cali para hacernos reclamaciones las heridas que dejó el reparto de la herencia de mi padre pasaron a un segundo plano a finales de 1994 cuando salimos del país y encontramos refugio en argentina donde nos concentramos en iniciar una nueva vida por largo tiempo logramos dejar atrás los asuntos que tuvieran que ver con mis parientes escobar pero en octubre de 2001 siete años después de nuestra llegada a buenos aires llamaron desde medellín para contarnos que el abuelo abel había fallecido lamentamos profundamente su muerte porque él siempre mantuvo una postura equilibrada sobre la convulsión que envolvió a la familia desde comienzos de la década de los 70 cuando mi padre optó por la ilegalidad recuerdo la discreción que caracterizó al abuelo abel y su radical decisión de no abandonar su condición de hombre del campo aún en las peores épocas cuando corríamos de escondrijo en escondrijo huyendo de las autoridades él se las arreglaba para hacer llegar cada mes un saco de patatas que cultivaba en su finca esa fue siempre su silenciosa muestra de amor hacia nosotros el abuelo había muerto y por ley manuela y yo éramos herederos de la parte de sus bienes que le correspondían en vida a mi padre representados en varias fincas situadas en el oriente antioqueño por la ceja el uchubal y el tablazo otorgamos poderes al abogado francisco salazar pérez para adelantar los trámites de la herencia en colombia él ya manejaba los procesos en los que buscábamos recuperar los bienes incautados por la fiscalía según los informes que recibimos del abogado salazar en los meses siguientes el proceso judicial por la herencia de mi abuelo avanzaba a paso lento y sin mayores dificultades tiempo después en noviembre de 2005 recibí un mensaje de la periodista paula lópez del periódico la chiva de medellín en el que me pedía una opinión porque estaba a punto de publicar un artículo en el que revelaba la existencia del testamento de mi abuela hermilda paula agregó que el documento había sido registrado en la notaría única del municipio de la estrella y según su contenido dejaba sus bienes a sus cinco hijos pablo y fernando habían muerto a una hermana a sus 16 nietos de entonces y a cuatro bisnietos igual que mi padre la abuela hermilda había decidido escribir su testamento antes de morir después de leer el documento que paula envió por correo electrónico confirmamos que la abuela negó a su hijo pablo en su testamento y que una vez más manuela y yo estábamos muy lejos de los afectos de mi familia paterna el día a día en buenos aires copó toda nuestra atención y guardamos en el cajón del olvido esa molestia sin embargo habríamos de tener un último contacto con ella en septiembre de 2007 mi madre se encontraba en medellín resolviendo asuntos personales y le contaron que la salud de hermilda se había deteriorado en las últimas semanas debido a la diabetes fue a visitarla al edificio abédules en el poblado y sostuvieron un encuentro muy emotivo casi al final de la charla y cuando mi madre empezaba a despedirse la abuela pronunció algunas palabras que sonaron a contrición antes de morir les pido que honren los compromisos pendientes y entreguen lo que les corresponde a cada uno de los hijos de pablo dijo delante de mis tíos paternos que la acompañaban en esos momentos finalmente en octubre de 2007 la diabetes desencadenó la muerte de la abuela hermilda quien fue sepultada en el cementerio jardines montesacro al lado de la tumba de mi padre días después recibimos en buenos aires un correo electrónico de luz maría escobar en el que nos pedía que designásemos un abogado que nos representara en la sucesión de la abuela así lo hicimos y desde una cabina telefónica cerca de la casa llamé al abogado salazar y le pedí que tomara parte en el proceso de liquidación y adjudicación así él estaría al frente de la partición de los bienes de mis dos abuelos acordamos que sus honorarios serían el 15 de lo que nos quedara aunque sabíamos de antemano que sería muy poco pues teníamos la certeza de que la familia de mi padre no haría esfuerzo alguno para entregar lo que nos correspondía en efecto la buena intención de la abuela antes de morir apenas sirvió para nada porque no tardamos en saber que mis tíos rifaron entre ellos varios coches muebles obras de arte y distintos objetos pero también se repartieron lo más valioso lo que no quedó escrito en el testamento cuando se vio descubierto salazar dijo por teléfono que reconocía su equivocación en el manejo del caso y preguntó cuánto me debía por el error es el colmo doctor no es cuestión de decir cuánto me debe usted conoce mejor que nadie nuestra realidad económica usted sabe cuánto necesitamos ese dinero para pagar nuestra manutención en argentina a mi hermana y a mí ya nos robaron una vez con la herencia de mi padre y ahora gracias a su desidia lo van a lograr por segunda vez sin salazar quedamos a la deriva y debimos buscar un bufete de abogados especializados en todos los temas porque los procesos quedaron acéfalos en medio de esas indagaciones nos pusimos en contacto con darío gaviria quien se interesó por dirigir los casos pero a través de otro abogado que firmara por él porque no quería involucrarse directamente en temas familiares pero esa relación también terminaría muy mal porque el nuevo defensor no sólo cometió todo tipo de errores en los procesos sino que lo descubrimos actuando en complicidad con mi tío roberto para dejar vencer los términos judiciales de los expedientes indignado llamé a gaviria para reclamar porque el acuerdo inicial consistía en que él dirigía al abogado pero se salió por la tangente y respondió que él no tenía que ver con esos casos tras varios días de duras discusiones en las que incluso lo amenacé con demandas judiciales cancelé los servicios del bufete de gaviria y contraté al abogado alejandro benítez que por fin nos llevó por el cauce correcto una vez benítez asumió el proceso por la sucesión del abuelo nos dirigimos al juzgado noveno de familia de medellín donde presentamos un memorial en el que solicitamos el embargo preventivo de todos los bienes del abuelo abel porque teníamos información en el sentido de que mis tíos paternos los estaban vendiendo a nuestras espaldas días después nos contaron que mis tíos se llevaron una desagradable sorpresa cuando se dieron cuenta de que las propiedades incluidas en la sucesión del abuelo habían sido congeladas por primera vez en muchos años teníamos la sartén por el mango estaban a punto de terminar años de atropellos recuerdo que la arbitrariedad más protuberante de todas corrió por cuenta del juez de uno de esos procesos un costeño que se pasaba el día en chancletas en la oficina con los pies encima del escritorio y siempre buscaba la manera de violentar nuestros derechos como aquella vez que nos citó a mi madre y a mí a una declaración indagatoria y se negó a que la realizáramos en el consulado en buenos aires no hubo remedio tuvimos que viajar a medellín me preocupó que después de tantos años de conflicto la familia de mi padre pudiera saber con mucha antelación y exactitud la hora y el lugar de nuestra cita en el juzgado asustado pedí ayuda y protección a familiares y amigos que me prestaron un coche blindado y cuatro escoltas y tomamos medidas para garantizar que nada nos pasará la diligencia empezó mucho tiempo después de la hora señalada porque el juez llegó tarde algunos de mis tíos estaban representados por la abogada magdalena vallejo que tomó la palabra y empezó a hacer preguntas que claramente tenían la intención de confundirme pero salí del apuro con una frase que había pensado tiempo atrás y logró sacarla de sus casillas independientemente de lo que me pregunta la doctora lo único cierto y real es que ninguno de mis tíos ha cumplido se quedaron con la totalidad de los bienes y no nos dejaron nada la abogada visiblemente exasperada se dio por vencida después de la quinta pregunta a la que respondí con la misma respuesta antes de dar por terminada la diligencia el secretario preguntó si quería agregar algo más y dije que sí miré a magdalena y le dije que no entendía por qué se ponía tan furiosa conmigo si sabía que se estaba cometiendo un atropello contra mi hermanita y contra mí juan pablo ya no estamos en los 80 y aquí ya no mandan ustedes tengo muchos amigos y conocidos con poder que me protegen entonces le dije al secretario que quería agregar algo para que constará en el expediente quiero dejar muy en claro que me avergüenza tener que recurrir al ámbito de la justicia para recordarles a los hermanos de mi padre que pablo emilio escobar gaviria existió y que fue además su hermano y su único benefactor ninguno en mí familia paterna jamás trabajó por su cuenta todo sin excepción si aún hoy viste no se toman un café en la calle lo hacen por cuenta de mi padre no de ellos colombia no ha podido olvidar quién es pablo escobar pero su familia sí ahora con los bienes embargados era claro que la pelota estaba en nuestro terreno y que las arbitrariedades serían cosa del pasado los escobar estaban obligados a negociar con nosotros y a entregarnos por fin lo que nos correspondía ese nuevo escenario fue el que llevó a mis tías alba marina y gloria a buscarme en el edificio altos en marzo de 2014 aunque la visita de aquel día me produjo una gran molestia después de escuchar las opiniones de mi madre mi tía y mi abogado acepté hablar con ellas en la tarde del sábado 22 de ese mes el primero en llegar fue mi abogado con quien acordamos dos cosas que nosotros hablaríamos después de mis tías y que de ninguna manera volveríamos a los temas del pasado para no entrascarnos en una discusión estéril cinco minutos después sonó el portero electrónico y la empleada del servicio hizo pasar a mis tías salí a recibir las aljol y me saludaron sonrientes con la sonrisa falsa que siempre les conocí hola qué tal dijeron casi al unísono estiré la mano para que entendieran la distancia de mi saludo pero alba marina se acercó me dio la mano y me atrajo bruscamente para darme un beso en la mejilla ella ya no era mi tía ninguna de las dos les pedí ir al grano para no perder tiempo porque tenía el estómago revuelto y las llevé al comedor luego me senté en la cabecera y les dije que las escuchaba juan pablo nosotras estamos muy perjudicadas por lo que está pasando no era necesario que nos demandaran por la herencia pues nosotras siempre estuvimos dispuestas a entregarles lo del abuelo dijo marina arrancó bien pensé para mis adentros nada mejor que una mentira del tamaño de un estadio para comenzar una reunión conciliatoria recordé que hacía unos años cuando les reclamábamos lo nuestro respondían indolentes pues con mucho gusto les damos su parte siempre y cuando paguen la totalidad de los gastos las escrituras y los impuestos que se deben de esas propiedades por medio de nuestros abogados respondíamos que lo justo era pagar en partes proporcionales pero siempre se hicieron los desentendidos lo que queremos es buscar una salida a esto ustedes qué quieren qué pretenden a cuánto aspiran replicó marina respondí que queríamos una sola parte de una de las fincas del abuelo para no tener un pedacito en varias y así nos ahorrábamos los gastos de varias escrituras expliqué que pretendíamos 14 manzanas unas 9 hectáreas de la hacienda la marina en la ceja y porque 14 manzanas a ustedes no les toca tanto como mucho 10 respondió marina alzando la voz porque por ley nos corresponden como mínimo 10 manzanas pero consideramos que los daños causados valen cuatro manzanas adicionales explique tampoco estamos hablando de la cuestión penal porque acá se falsificaron documentos y se cometieron hechos ilícitos por los cuales deberían responder todos ustedes incluidos sus abogados por las graves omisiones que realizaron dentro del proceso pero la idea no es esa la idea es buscar una salida amigable intervino mi abogado les voy a contar la verdad roberto es dueño del 25 por ciento de esa finca pero como está endeudado se la vendió toda a un señor muy peligroso que está en la cárcel intervino marina quién es el señor indave no me da miedo decir quién es pregúntele a roberto una abogada de ese señor embargó la parte que le vendió roberto pero ella sabe que no puede hacer mucho más hasta que ustedes levanten la medida que impide cualquier transacción ese señor está furioso y quiere apoderarse de la finca quiere tomar posesión entonces no sabemos qué hacer un día roberto estaba allá y nosotras llegamos puntos suspensivos pues se puso furioso nos insultó nos dijo de todo y nos sacó a gritos diciendo que él era dueño de todo y que no volviéramos por allá si usted no cede juan pablo roberto va a terminar vendiendo las propiedades de mi padre y a ese ritmo todos nos vamos a quedar sin nada casi sin inmutar me respondí que mi pelea estaba en los terrenos de la justicia y que si les parecía demasiado lo que pedía no siguiéramos buscando una salida que dejáramos todo en manos del juez aunque fallara a favor de roberto agregué que en las instancias superiores se podía apelar y tenía la seguridad de ganar juan pablo póngase la mano en el corazón déjelo ya para ir con una propuesta sensata donde ese señor a la cárcel con roberto es imposible porque no nos deja entrar a su casa la casa azul que era de su padre y de la que nos corresponde una parte propuso marina mira marina mi intención es terminar este pleito que nos desgasta a todos yo hablo con el doctor benítez y a través de él les digo cuál es nuestra propuesta final la toma no la dejan dos días después y tras reunirse con mis tías el abogado llamó y me dijo que finalmente habían llegado a un acuerdo ese mismo día levantamos el embargo sobre los bienes del abuelo abel y todo quedó resuelto por fin 13 años después culminamos un largo litigio en el que sólo pretendíamos que nos reconocieran lo que legalmente nos pertenecía superado este escollo recordé una carta que escribí para mis tíos paternos una tarde cuando el conflicto parecía no tener salida estos son algunos apartes para la familia que no tuve esta es quizá la última carta que recibirán los hermanos y hermanas de mi padre puntos suspensivos es tan férreo este deseo de alcanzar la paz que apenas me atrevo a sentir el legítimo deseo de reclamarle a cada uno de ustedes tanto por sus acciones como por su inacción o por su deslealtad hacia la figura y memoria de mi padre hacia el hombre que nos dio hasta su vida para que la de todos pudiese continuar puntos suspensivos no hablaré de dinero no enumeraré la inconmensurable pero ya vieja y corroída lista de daños sufridos ignoro de cuántas maneras más se seguirán lucrando con la historia de mi padre pero ya no importa me resigno a conservar los gratos recuerdos que preservó de él y con el tiempo la ayuda de dios y la sabiduría de la vida quizá pueda como arquitecto reconstruir y proyectar sobre las ruinas de esta familia un futuro más noble y digno 5 los orígenes de mi padre encabezamiento hija mía usted está dispuesta a llevarle viandas a la cárcel toda la vida a pablo sí madre estoy dispuesta esa corta conversación entre victoria eugenia en ao vallejo y su madre leonor en 1973 habría de sellar el destino de quien pocos años después sería mi madre leonor a quien en la familia llamaban nora le hizo la pregunta a su hija de 13 años porque de alguna manera se había dado por vencida al no poder romper el noviazgo con pablo emilio escobar gaviria un hombre 11 años mayor mal vestido mujeriego de baja estatura y sin ocupación definida que además no ocultaba su inclinación por el delito en realidad a mi abuela nora le hubiera gustado que victoria una muchacha bonita alta esbelta y buena estudiante se juntará con alguien pudiente y de familia más respetable pero no con pablo a todas luces el menos indicado para ella los escobar y los senao llegaron al naciente barrio la paz en 1964 pero sólo habrían de conocerse varios años después en aquel entonces a esa zona rural del municipio de envigado se llegaba por una larga y estrecha carretera sin pavimentar en enero de ese año el instituto de crédito territorial ict la entidad del gobierno encargada de construir planes de vivienda para familias de bajos recursos les adjudicó a los escobar una casa en la última de las tres etapas de la nueva urbanización compuesta por viviendas iguales de un solo piso con tejas grises y pequeños jardines arreglados con flores de vivos colores pero sin servicios de agua y luz con la llegada de hermilda y abel y sus siete hijos a ese barrio terminó un largo peregrinaje que se inició 20 años atrás cuando ella fue contratada como maestra en la escuela de primaria de la vereda el tablazo un pequeño caserío frío y brumoso del municipio de río negro en el oriente de antioquia con extensos potreros cultivados con mora tomate de árbol y gran variedad de flores al cabo de varios meses abel quien vivía con sus padres en una finca en la parte alta del tablazo distante seis kilómetros de la escuela se fijó en la profesora hermilda porque le llamaron la atención su porte cultura y carácter emprendedor entonces el febril y solitario agricultor le propuso matrimonio y ella aceptó de inmediato se casaron el 4 de marzo de 1946 y hermilda se retiró del magisterio porque así lo dictaban las normas de la época y se mudó a vivir con su marido donde sus suegros diez meses más tarde el 13 de enero de 1947 nació mi tío roberto y el primero de diciembre de 1949 mi padre a quien le pusieron el nombre de su abuelo pablo emilio en abril de 2014 regresé a el tablazo para recrear algunos pasajes de este libro y recorrí la finca del abuelo abel que se mantiene en pie aunque su deterioro es notable aún así el paso de los años no ha borrado la huella que dejó mi familia paterna en ese lugar afuera a la derecha al lado de la entrada está la habitación que ocupó mi padre de dos metros de ancho por dos y medio de largo la puerta de madera es la misma pero me llamó la atención el color de las paredes porque pese a la mugre y al desgaste todavía se veía el tono azul claro que habría de ser su preferido en varios pasajes de su vida mi abuela se dedicó a criar a roberto y a pablo con abnegación pero abel no pudo sostenerlos porque la finca no daba lo suficiente y por eso no tuvo otra opción que buscar trabajo lo consiguió donde su vecino el reputado dirigente político antioqueño joaquín vallejo arbeláez quien lo empleó como mayordomo de su hacienda el tesoro mis abuelos y sus dos hijos se fueron a vivir donde arbeláez quien se convirtió en su ángel protector mi abuela hermilda a la cual le gustaba contar sus historias dijo una vez que cuando llegaron a vivir donde arbeláez este le aclaró que su mayordomo era abel y que de ninguna manera ella sería su empleada según el relato de mi abuela arbeláez fue muy buena persona con ellos y por eso le pidieron que fuese el padrino de bautizo de pablo él aceptó con gusto y el 4 de diciembre de 1949 asistió a la ceremonia con su esposa nelly en la parroquia de san nicolás de río negro antioquia pero mi abuela estaba lejos de aceptar las penurias diarias y la estrechez económica y un buen día contra la opinión de abel solicitó su reincorporación como maestra en cualquier lugar del departamento los burocratas de entonces aceptaron la petición pero castigaron el hecho de estar casada y la enviaron a una escuela en el municipio de titiribí en el suroeste de antioquia allá fueron a dar y como era costumbre en aquella época en la que los profesores podían vivir en los centros educativos los escobar gaviria se acomodaron en una pequeña vivienda anexa a la escuela mientras hermilda enseñaba abel intentaba sin éxito acomodarse en algún trabajo como agricultor pintor o jardinero pero el largo brazo de la violencia partidista desatada en el país tras la muerte en abril de 1948 del caudillo liberal jorge eliezer gaitán habría de alcanzarlos en aquellos inhóspitos parajes era 1952 y la confrontación entre liberales y conservadores forzó a mis abuelos a esconderse varias veces porque los bandoleros llegaban a buscarlos para matarlos armados con machetes durante esos años debieron cambiar de escuela en al menos cuatro ocasiones para huir de los chusmeros después de titiribí se trasladaron a girardota y a otros dos pueblos donde el peligro era el pan de cada día años después en un fin de semana en la hacienda nápoles mi abuela nos sentó a varios de sus nietos al lado de la piscina y contó detalles de esa horrible época en la que estuvieron a punto de morir todavía consternada relató que una noche lluviosa y fría cuatro bandoleros fueron a buscarlos armados con machetes y tuvieron que esconderse en una de las aulas de la escuela después de cerrar con llave para evitar que entraran a cortarles la cabeza comportamiento común entre los liberales y conservadores de aquella época presa del pánico mi abuela les dijo a mi abuelo y a sus hijos que estuvieran en absoluto silencio que no se movieran del suelo ni se asomaran por las ventanas porque en las paredes se veía proyectada la sombra de los asesinos en ese momento cuando lo veía todo perdido mi abuela encomendó sus vidas a la única imagen religiosa que había en el lugar la del niño jesús de atocha en voz baja prometió que construiría una iglesia en su honor si lo salvaba esa noche todos salieron con vida y desde entonces mi abuela se hizo devota del niño jesús de atocha cuya imagen cargaba en todo tipo de estampas religiosas y hasta le fabricó un altar en su habitación la promesa de construir una iglesia en su honor se cumpliría muchos años después en uno de los predios que mi padre compró para su proyecto de vivienda social gratuita llamado medellín sin tugurios él financió toda la obra y mi abuela respiró en paz porque había cumplido la promesa que le salvó la vida la zozobra terminó finalmente cuando la secretaría de educación de antioquia trasladó a mi abuela a la escuela de la vereda guayabito en río negro una vieja construcción con dos aulas baño y una habitación grande donde se acomodaron mis abuelos y sus hijos que para entonces ya eran seis pues en el periplo por las escuelas rurales del departamento nacieron gloria algemiro alba marina y luz maría que se sumaron a roberto y pablo en guayabito mi tío roberto y pablo cursaron los dos primeros años de primaria con su madre pero como en la escuela sólo había hasta cuarto se trasladaron a otra más grande esta vez en el casco urbano de río negro los dos hermanos ingresaron en la escuela julio sanín pero quedaba lejos y debían caminar dos horas de ida y dos de regreso muchas veces sin zapatos y por carretera sin asfaltar mi abuela observaba con pesar las penurias de sus hijos y se propuso ahorrar hasta que logró comprar la primera bicicleta para roberto fue un alivio por las mañanas cuando salían para la escuela roberto tomaba impulso y pablo subía a la parrilla poco tiempo después y ante las reiteradas quejas de roberto por la carga que significaba pablo mi abuela logró comprar la segunda bicicleta que resolvió las diferencias con el tiempo roberto se convirtió en un corredor y la rivalidad entre ellos creció con el paso de los días pues él se moría de la rabia porque entrenaba a diario con mucho esfuerzo y pablo que era más bien vago para la bicicleta le ganaba todas las carreras ese juego aparentemente inocente fue profundizando en roberto un resentimiento contra pablo que se acentuaría después cuando nuevamente éste le ganó la carrera por quien se hacía millonario primero en contraste pablo habría de encontrarse cada vez más frecuentemente con su primo gustavo gaviria quien los visitaba para pasar los fines de semana el destino habría de darle un giro inesperado a la vida de los escobar gaviria cuando la abuela hermilda de nuevo contra la opinión de abel quien quería permanecer en el campo logró que la trasladaran a una escuela en medellín ella tenía claro que sus siete hijos ya había nacido el último fernando sólo podrían educarse en la capital de antioquia y movió sus influencias y amistades hasta que lo logró llegaron a la casa grande y cómoda de mi bisabuela inés madre de hermilda en el barrio de francisco antonio cea en medellín donde era dueña de una próspera fábrica de colorantes mi abuela empezó a impartir clases en la escuela del barrio de enciso un lugar en lo alto de un cerró habitado por familias de escasos recursos económicos los escobar gaviria finalmente habían arribado a medellín pero su peregrinaje estaba lejos de terminar en efecto en los siguientes dos años mi abuela fue trasladada a las escuelas caracas y santa bernardita y cambiaron varias veces de vivienda hasta que a mediados de los años 60 echaron raíces en el barrio de la paz la casa tenía tres habitaciones un baño sala comedor cocina y patio una vez instalados se acomodaron como pudieron en los dos primeros cuartos y en el tercero quedaba a la calle mi abuelo a ver puso una tienda que por falta de clientes quebró varios meses después entonces pablo avispado como siempre se pasó a vivir a ese espacio que pintó de azul claro como su habitación en el tablazo además montó una pequeña biblioteca con dos de los entrepaños de madera que sobraron tras el cierre del negocio del abuelo allí puso perfectamente ordenados algunos libros de política su colección de revistas elecciones del readers digest y textos de los líderes comunistas vladimir y lichulianov lenin y maozetun en un rincón de su improvisada biblioteca exhibió una calavera de verdad gregory un día decidí poner a prueba mis miedos y lo mejor era entrar a medianoche en el cementerio para sacar una calavera de una tumba nadie me espantó ni me pasó nada después de limpiarla la pinté y la dejé sobre mi escritorio como pisapapeles contó un día mi padre mi padre iba a cumplir 15 años cuando llegó al barrio de la paz y un par de semanas después ya estudiaba en la jornada de la tarde en el liceo de antioquia a donde llegaba después de viajar más de media hora en autobús por las noches se juntaba con rasputín los toro los maya y rodriguito en la heladería la iguana donde tomaban tinto y apuntaban en una libretita los pensamientos que se les venían a la cabeza la camaradería era tal que fundaron los boy scouts del barrio recogían dinero en los incipientes bailes caseros cortaban el césped los sábados se iban a acampar los fines de semana en un morro en la parte alta del barrio también se hicieron así duos visitantes del teatro colombia de ligado a donde iban dos o tres veces a la semana para ver películas de james bond mexicanas y de vaqueros los contertulios tenían la particularidad de hacerse bromas muy pesadas entre ellos pero debían aguantarlas mi padre sólo ponía una condición que no le dijeran enano banano o murrapo lo ofendía sobremanera sentirse bajito y medir 1,67 metros siempre fue una penalidad la política tocó a las puertas de la panda de amigos que por aquella época y en especial mi padre tenían como referente cercano el proceso revolucionario de fidel castro en cuba y el asesinato en enero de 1961 del líder anticolonialista congoles patrice lumumba mi padre se interesó por la vida de este último y constantemente se refería a sus rasgos personales por aquellos días la convulsión mundial se reflejó en las universidades públicas de buena parte del país y los estudiantes se vieron inmersos en enormes protestas en las calles mi padre asistió a una de esas manifestaciones en la universidad de antioquia y esa noche les dijo a sus amigos en la heladería la iguana muy pronto voy a hacer una revolución pero para mí desde aquel entonces mi padre sintió una gran ánima adversión hacia la policía por la manera como reprimía las protestas de los estudiantes tanto que a partir de ese momento y cada vez que una patrulla o bola pasaba por el barrio él les tiraba piedras y les decía polis hijoputas en los planes cotidianos de mi padre ya aparecía constantemente su primo gustavo gaviria porque además estudiaban en el mismo colegio por el contrario mi tío roberto se dedicó de lleno a las carreras de ciclismo y compitió en la vuelta a colombia y otras pruebas regionales también corrió con éxito en italia y costa rica aún así no disponía de dinero suficiente para sufragar los gastos en las competiciones pero logró que lo patrocinara el almacén de electrodomésticos mora hermanos aun cuando mi padre evitaba hablar del tema al cabo de varias y accidentadas charlas en los escondrijos donde nos ocultábamos pude concluir que su carrera criminal empezó el día en que descubrió la manera de falsificar los diplomas de bachiller que otorgaba el liceo y con los cuales se graduaban los estudiantes para cometer el fraude mi padre y gustavo pidieron prestadas las llaves de la sala de profesores y a escondidas sacaron copia en un molde de plastilina luego robaron los diplomas que entonces eran expedidos en papel sellado y mandaron hacer los sellos del colegio también aprendieron la letra de los profesores para poner las notas finales y sus firmas así decenas de jóvenes se graduaron del liceo de antioquia sin haber pasado por sus aulas el manojo de llaves también les sirvió durante un tiempo para venderles a los alumnos las respuestas de los exámenes más complicados como matemáticas y química hasta que alguien sospechó porque de manera inusual los estudiantes sacaban elevadas notas en esas materias y por ello los directivos del liceo modificaron las evaluaciones y cambiaron las respuestas algo de dinero ya había en los bolsillos de pablo escobar y eso lo animó a seguir con sus todavía pequeñas fechorías al tiempo que se lucraban de las actas falsas mi padre y gustavo robaban naranjas en una finca conocida como la de los negros situada varias calles más arriba de la paz y las vendían en el mercado en las casas del barrio en otras ocasiones pasaban por una tienda de la parte alta de la urbanización y simulaban tropezar para que las naranjas cayesen al suelo y rodaran calle abajo donde las recogían y en la noche se las vendían de nuevo al dueño del negocio por aquellos días la colección de revistas selecciones empezó a crecer en el estante donde mi padre las exhibía la razón él les pedía a los niños del barrio que las sacaran de sus casas a escondidas y se las regalarán de esta manera recibía las más recientes y era tan convincente en su manera de hablar que los vecinos del barrio se las alquilaban para leerlas los fines de semana y luego se las devolvían mi padre y sus amigos empezaron a tomarse confianza en aquello de cometer delitos y un día robaron el automóvil cadillac del obispo de medellín que asistió a la inauguración de una obra en el barrio uno de ellos estudiaba en el sena y sabía cómo poner en marcha un vehículo sin llaves una vez encendido fueron a dar vueltas por los municipios cercanos a medellín y cuando regresaron se dieron cuenta de que el barrio estaba lleno de policías buscando el automóvil entonces fueron a un paraje entre la paz y el barrio el dorado en la vía a envigado y lo dejaron abandonado con el dinero que ahorró durante ese tiempo pablo dio un primer paso hacia adelante al comprar una moto italiana vespa gris modelo 1961 con la que de la noche a la mañana se convirtió en el tumba locas del barrio las muchachas descubrieron un galán enamoradizo dicharachero y detallista pero también pintoresco en él vestir porque no le importaba si la ropa combinaba o no además le gustaba remangarse la camisa y dejársela por fuera del pantalón de vez en cuando aparecía por las calles del barrio enfundado en una ruana de lana blanca similar a la que años después lució recién llegado a la cárcel la catedral la moto ocupaba todo su interés pero el dinero todavía escaseaba y por eso en el cajón donde guardaba la ropa sólo había cuatro camisas dos pantalones tejanos y un par de mocasines a pesar de las limitaciones pablo adoptó cuatro costumbres que habrían de acompañarlo el resto de su vida la primera que el primer botón de la camisa quedara justo en la mitad del pecho ni más arriba ni más abajo es curioso pero a lo largo de estos años he visto decenas de fotos de mi padre y en todas sin excepción aparece con el botón de la camisa puesto en el lugar que prefería la segunda que el corte de pelo se lo hiciera el mismo no le gustaban los peluqueros y acostumbraba a despuntarse el cabello con tijeras nunca fue a una peluquería y sólo permitió que mi madre lo hiciera algunas veces ella insistió en llamar urgente a un peluquero pero él nunca aceptó la tercera usar el mismo tipo de peine para organizarse el pelo era pequeño de caray y siempre lo tenía a mano en el bolsillo pequeño de la camisa alisarse el peinado con mucha frecuencia a lo largo del día era quizás una de las pocas muestras de vanidad de mi padre no exagero al decir que un día normal sacaba el peine al menos 10 veces para acomodarse el cabello era de tal tamaño su fijación con el peine de caray que años después en la opulencia hacía que le trajeran hasta 500 de ellos de eeuu y la cuarta bañarse durante largo tiempo era impresionante como estudiaba por la tarde y se quedaba hasta altas horas de la noche con sus amigos adquirió la costumbre de levantarse después de las 10 de la mañana permanecía hasta tres horas en la ducha esa rutina no cambió ni siquiera en la peor época cuando vivía de escondrijo en escondrijo y con la sombra de sus enemigos encima el simple acto de lavarse los dientes le llevaba no menos de 45 minutos y siempre con un cepillo pro para niños años después yo me quejaba por la demora a cepillarse los dientes pero él respondía hijo en la clandestinidad no me puedo dar el lujo de ir a un dentista puntos suspensivos en cambio usted sí aun cuando poco a poco mi padre y gustavo se involucraban en asuntos oscuros mi abuela hermilda lo convenció de que se presentase al examen de admisión en la facultad de contaduría de la universidad autónoma de medellín aprobó sin dificultad pero sólo permaneció allí hasta mediados del primer semestre cuando decidió retirarse porque estaba hastiado de las dificultades económicas de su familia y de la escasez de dinero en sus bolsillos entonces mi padre se dedicó a tiempo completo a su grupo de amigos con quienes pasaba largas horas en la heladería la iguana donde ver pasar a las chicas del barrio resultó más interesante que hablar de política la música empezó a ocupar un puesto importante en su día a día era 1970 y pablo se deleitaba con los ritmos alegres y contagiosos de las orquestas villos caracas boys los graduados y la recién creada banda de fruco y sus tesos también le gustaba escuchar a piero juan manuel serrat camilo sexto julio iglesias miguel bosé rafael sandro elio roca nino bravo y su ídolo leonardo fabio pero hubo una canción que escuchó una noche en la iguana por la que durante mucho tiempo habría de sentir una especial devoción se trata de en casa de irene un tema pop interpretado por el italiano jean franco pagliaro la paz crecía día a día y las fiestas de garaje los fines de semana se hicieron famosas porque los muchachos de medellín iban allí a terminar sus parrandas atraídos además porque las heladerías no cerraban pero las rumbas derivarían muy pronto en problemas porque pablo se enfurecía con la llegada de jóvenes en coches lujosos bien vestidos que sacaban a bailar a las muchachas del barrio y aun cuando no estaba ennoviado con ninguna le daba mucha rabia que los niños bonitos de medellín se arrimaran a las jóvenes de la paz la pandilla de pablo tiraba piedras a los vehículos de los visitantes y las trifulcas casi siempre terminaban en escaramuzas en las que cada bando se hacía fuerte en una esquina y desde allí se lanzaban todo tipo de cosas incluidas sillas y botellas varias de esas broncas ocurrieron con la conocida banda de los 11 un grupo encabezado por jorge tulio garces un joven adinerado que llegaba como todo un don juan a llevarse a las muchachas en su automóvil descapotable hasta que una noche se colmó el vaso cuando jorge tulio llegó sin estar invitado a una fiesta de 15 años entonces pablo se acercó furioso y le dijo riquito hijo puta vos crees que porque tenés coche te puedes llevar a las mamacitas del barrio ahí fue la de troya se armó una tremenda pelea a golpes que terminó cuando jorge tulio le pegó un puñetazo en la nariz que lo hizo caer al suelo no mucho tiempo después pablo tuvo un lío con julio gaviria un hombre que acostumbraba a ir al barrio a bailar pero siempre se excedía con el licor una noche gaviria llegó a una fiesta y armó escándalo porque una joven se negó a bailar con él pablo estaba ahí sin pensarlo sacó un revólver muy pequeño de cinco proyectiles y le pegó un tiro en un pie gaviria lo denunció y por primera vez dictaron orden de captura contra él y luego lo encarcelaron pero por pocos días porque gaviria retiró los cargos y pablo quedó en libertad para confirmar que el episodio no le había generado antecedentes en los organismos de investigación el 2 de junio de 1970 fue a la sede del departamento administrativo de seguridad das en medellín y tramitó el certificado judicial que les pidieron casi inmediatamente una vez lo recibió en la última página escribió si este documento se extravía por favor llamar a pablo escobar al teléfono 76 29 76 entre tanto el día a día de pablo transcurría al lado de gustavo siempre en busca de realizar algún negocio o una fechoría para tener dinero en los bolsillos un día robaron un camión cargado con jabones de baño rexona y sanica que vendieron al menú de hoy a mitad de precio en las tiendas del barrio con el dinero que recibieron por el jabón inmediatamente cambiaron la vespa por otra motocicleta italiana lambretta modelo 1962 la casa 1653 en la que se hicieron más frecuentes los paseos con las muchachas del barrio la necesidad de dinero los llevó un día a convertirse en vendedores de lápidas las losas que se ponen en las tumbas de los cementerios con los nombres de los difuntos el negocio era atractivo porque el padre de gustavo era propietario de una fábrica de losas y pavimentos y les daba buen margen de ganancia los dos socios iban en la lambretta a visitar clientes en las poblaciones cercanas a medellín y llevaban las losas como muestra claro que no tardaron en descubrir que les iría mejor si les compraban las lápidas a los sepultureros de los pueblos que seguramente las robaban por las noches y las arreglaban para que parecieran nuevas entre las lápidas de la fábrica de pavimentos y las que traían ya usadas para grabar los nombres de los nuevos fallecidos en la paz no tardó en hacer carrera el rumor de que pablo y gustavo robaban las lápidas de los cementerios las remarcaban y luego las vendían el chisme era tan fuerte que cuando murió el padre de una vecina muy cercana a la familia en hoy pablo fue a ofrecerle gratis la lápida la viuda rechazó el ofrecimiento y aunque no le dijo nada en ese momento después comentó que no pondría una lápida robada en la tumba de su marido finalmente pablo y gustavo dejaron el negocio de las lápidas porque no resultaba tan rentable como ellos querían esa constante búsqueda de opciones llevó a mi padre a pronunciar una frase que varios de quienes integraron su grupo de amigos no olvidaron nunca fue una noche cuando departían en la heladería la iguana y en tono serio decidido les dijo si a los 30 años no he conseguido un millón de pesos me suicido decidido a llegar a esa meta cuanto antes en compañía de gustavo se dedicaron a robar las taquillas de los teatros en el centro de medellín las salas de cine el cid la playa el teatro avenida el odeón y el lido fueron víctimas de los dos socios que pistola en mano se llevaban el dinero recaudado el segundo paso que dieron fue robar coches de varias maneras una forma de hacerlo consistía en llevarse los vehículos nuevos apenas salían del concesionario el cómplice era un tramitador que además de legalizar los documentos sacaba copia de la llave del coche y se la entregaba a mi padre cuando el desprevenido propietario recibía el vehículo lo seguían hasta su casa esperaban a que lo guardara y minutos después se lo llevaban otra modalidad de robo que utilizaron fue el cambiazo de coches nuevos por aquellos declarado siniestro total por las aseguradoras mi padre y gustavo compraban vehículos siniestrados es decir accidentados y los llevaban a un taller de mecánica donde les quitaban las placas de matrícula e identificación luego robaban uno nuevo y le ponían los registros numéricos del coche viejo pero también utilizaban formas muy simples para robar coches que de no ser porque eran un delito harían que cualquiera se muriera de la risa como por ejemplo aquella vez que mi padre vio a un señor detenido en una vía le preguntó en qué consistía el daño y se ofreció a arreglarlo luego le dijo que él se pondría al volante para arrancarlo y le pidió al inocente dueño que empujara en ese momento arrancó y se fue con el dinero que ganaron robando coches mi padre y gustavo compraron un ruidoso automóvil estudio y que era azul oscuro con techo blanco de 1955 con el que ampliaron su club de fans en el barrio los paseos de fin de semana con muchachas y los largos viajes de la panda de amigos se volvieron costumbre hablé con varios de los contertulios de mi padre y recuerdan la excursión que hicieron al municipio de piéndamo en el departamento de cauca para ver si era cierto que una virgen se le había aparecido a una niña en su casa era mayo de 1971 y el país entero estaba conmocionado con el supuesto milagro mi abuela hermilda se entusiasmó con el propósito del viaje y le encargó agua bendita en efecto la peregrinación en piéndamo era enorme y él llenó una botella con agua que recogió cerca del lugar donde supuestamente apareció la imagen pero en el regreso cuando llegaban al alto de minas ya muy cerca de medellín el estudio y que se recalentó y tuvieron que echarle esa agua al radiador para no quedar mal mi padre llenó de nuevo el frasco con agua de un río y se la entregó a mi abuela que quedó convencida de que el líquido estaba bendecido pocos días después de regresar del cauca a mi padre y a gustavo les dieron un contrato temporal con carvajal s para repartir 3.000 listines telefónicos en envigado y recoger los del año anterior no tardaron en ser reconocidos como los número uno por la velocidad con que hacían el trabajo pero nadie se dio cuenta de que los entregaban sin mirar siquiera las direcciones como ganar dinero era su prioridad se les ocurrió arrancarles la mitad de las páginas a los reciclaje ese papel les daba más ganancia que la que recibían por la entrega de los nuevos pero el trabajo apenas duró 12 días porque en carvajal descubrieron que las pilas de listines se desmoronaban porque les faltaba la mitad les cancelaron el contrato cometer delitos se había vuelto el pan de cada día de mi padre y de su primo gustavo y en poco tiempo ya eran propietarios del estudio y querida dos motos lambretta la bonanza económica empezaba a notarse poco a poco y el dinero ya le alcanzó para abrir su primera cuenta de ahorros en el banco industrial colombiano big en febrero de 1973 hizo el primer depósito por mil 160 pesos 50 dólares de la época en noviembre con signo 114 mil 62 pesos 4 mil 740 dólares empezaba a ser un hombre acomodado a finales de ese año mi padre vio en una calle a una joven alta delgada bonita de piernas largas que lucía pantalones cortos también les decían shorts o pantaloncitos calientes cuya familia había llegado años atrás al barrio tenía 13 años se llamaba victoria eugenia enao vallejo estudiaba en el colegio el carmelo en el vecino municipio de sabaneta y era la sexta entre ocho hermanos cinco mujeres y tres hombres los enao eran los más acomodados del barrio de la paz nora la madre tenía un próspero almacén donde vendía telas para uniformes de colegio así como camisas pantalones electrodomésticos útiles escolares y lociones que traía del lejano puerto libre de maicao en la frontera con venezuela carlos emilio el padre distribuía bocadillos en una bien cuidada camioneta ford de finales de los años 50 los dulces eran producidos en la empresa la piñata y por eso en el barrio la senao eran conocidas como las piñatas mi padre tenía 24 años 11 más que ella pero quedó tan fascinado que días después supo que la mejor amiga de victoria era yolanda así que la buscó y le pidió ayuda para invitarla a salir ninguno de los dos sabía en ese momento que estaban a punto de iniciar una relación intensa llena de momentos buenos y malos posiblemente más malos que buenos que sólo se rompería 20 años después con la muerte de él la estrategia funcionó y mis futuros padres empezaron a verse a escondidas aunque el contraste era notable porque ella era más alta que él y tenía una figura esbelta pues practicaba mil metros de natación todas las semanas en piscinas olímpicas y montaba en patines con mucha frecuencia al principio se encontraban los sábados de 7 a 9 de la noche con la complicidad de yolanda y la panda de amigos de mi padre entre semana no se veían porque él le decía que se iba de viaje de negocios ella no sospechaba todavía que su pretendiente andaba en malos pasos yolanda fue la celestina de esa relación que muy pronto encontró una dura opositora nora la madre de victoria que se puso furiosa cuando le contaron que su hija estaba saliendo con un tal pablo escobar mayor que ella mujeriego de ocupación indefinida mal relacionado y delincuente en potencia tampoco hicieron buena cara el padre y mario uno de sus hermanos que además ya conocía a pablo y con quien tenía cierta cercanía la pareja siguió encontrándose pese a la dura oposición de mi abuela nora que impuso obstáculos como permitirle a victoria ir a las fiestas del barrio solo hasta cierta hora y acompañada por sus hermanos no obstante pablo no estaba dispuesto a rendirse y empezó a colmar de regalos a la muchacha que los recibía por mediación de yolanda el primero fue un reloj de marca que él usaba y luego un anillo de perlas con turquesas que compró en una joyería de medellín por 1600 pesos una fortuna para la época pero nora no cedía y cada día eran mayores sus dudas sobre el pretendiente de su hija hija mía no se preocupe por ponerse muy bonita que de todas maneras parece que andes con un chofer le dijo una vez dígale que dejé la ruana en su casa que aquí no entras y dijo mi abuelo carlos acordate de que tenés que respetar mucho a mi hija porque de esa puerta no pasas le dijo nora una vez cuando ya él pudo dejarla en su casa después de salir una tarde de sábado la relación empezó a crecer y los encuentros se hicieron más continuos pablo se ofreció a enseñarle a conducir en su renault 4 amarillo mostaza que cambió luego por el stud baker y muy a su estilo la llevó varias veces a sitios peligrosísimos con precipicios incluidos y siempre terminaba subiendo por la vía las palmas hasta la taberna el peñasco que tenía una imponente y romántica vista de medellín nunca se me había ocurrido preguntarle a mi madre por qué se enamoró de mi padre hasta ahora que estaba terminando de escribir este libro al extremo de perdonarle todo lo que hizo después de pensarlo un rato me respondió por su sonrisa maliciosa por su mirada me enamoré porque era muy romántico fue todo un escritor y poeta conmigo muy detallista me conquistaba con la música romántica me regalaba todo el tiempo discos long play era muy abrazador muy meloso un gran seductor un amante de la naturaleza me enamoraron sus ganas de ayudar a los demás y su compasión con los dramas de la gente ya de novios recorríamos en su coche los lugares donde él soñaba construir las universidades y escuelas para los más pobres desde el primero hasta el último de sus días no puedo decir que nunca me haya dicho una mala palabra o me maltratara hasta el final siempre fue un caballero conmigo el incipiente romance se vio interrumpido en el segundo semestre de 1974 cuando la policía detuvo a mi padre en un automóvil renault 4 que había robado de un almacén lo llevaron a la cárcel de la ladera donde habría de conocer a un personaje que sería clave en su carrera delictiva alberto prieto el gran capo del contrabando de la época conocido con el alias de el padrino mi padre se encontró con un personaje poderoso que ganó una enorme fortuna contrabandeando con whisky cigarrillos electrodomésticos y otros productos que traía desde la zona fronteriza de urabá para venderlos en medellín y otros lugares del país pero también descubrió que su compañero de celda tenía contactos con la clase política de antioquia y se ufanaba de sus relaciones con congresistas y jueces de bogotá en los escasos dos meses que estuvo detenido hasta que un juez lo dejó en libertad mi padre se hizo amigo del padrino y aprendió de su negocio él jamás habló del asunto conmigo pero en mi investigación para escribir este libro supe que se las arregló para hacer desaparecer las pruebas del robo del renault 4 y por eso el juez no tuvo otra opción que archivar el proceso semanas después mi padre se reencontró con el padrino que ya había salido de la cárcel y éste le ofreció escoltar las caravanas de camiones de antioquia gracias a la astucia de pablo y de gustavo ya en ese momento mi madre había empezado a sufrir las continuas ausencias de mi padre que desaparecía varios días y regresaba con algún regalo sin darle mayores explicaciones si empezó a llamarle la atención que de un momento a otro traía mantas de lana estampadas con cuatro tigres hechas a mano por indígenas de ecuador lo que no sabía mi futura madre en ese momento era que pablo había descubierto por fin el negocio que lo haría millonario en muy poco tiempo la cocaína en efecto según me contaron numerosas personas que vivieron aquella época al lado de él la cercanía con el padrino lo llevó a descubrir que en algunas fincas de los municipios de caldas la estrella guarne y san cristóbal todos cerca de medellín existían pequeños lugares donde se procesaba una pasta traída desde ecuador perú y bolivia que terminaba convertida en un polvo blanco llamado cocaína inquieto mi padre no tardó en localizar a atelio gonzález un hombre ya ha entrado en años y le preguntó cómo podía involucrarse en ese negocio este le contó que estaba encargado de uno de esos sitios conocido como cocina donde mezclaba el producto traído del extranjero con algunos químicos entre ellos eteríacetona y luego lo calentaba a altas temperaturas para secarlo de ahí salía la cocaína el interés de mi padre en el asunto lo llevó a saber muy rápido que los dueños de las cocinas eran tres personajes absolutamente desconocidos que les vendían la cocaína a compradores que llegaban en avión desde eeuu enterado de las generalidades del negocio mi padre no lo dudó un instante y emprendió con gustavo el primer viaje por carretera hasta el puerto de guayaquil en ecuador donde compraron los primeros cinco cosos o kilos de pasta de cocaína para eludir los controles en la frontera por el puente internacional rumichaca previamente hicieron construir un escondrijo encima del depósito de gasolina del renault 4 de mi padre atelio gonzález procesó cinco kilos de pasta y de ahí sacó un kilo de cocaína que le vendieron a un comprador por 6 mil dólares a partir de ese momento quedaron atrás el robo de coches la entrega de listines telefónicos y las duras travesías para traer contrabando desde urabá mi padre y gustavo acababan de entrar en el tráfico de drogas como era común en ellos no tardaron en montar su propia cocina en una finca cercana de la que encargaron a mi tío mario que todavía no estaba de acuerdo con la relación entre pablo y su hermana victoria y consiguieron quien les vendiera los productos químicos que en algunas ocasiones ocultaron en los laboratorios de la escuela de la paz con la ayuda de alba marina su hermana quien daba clase allí los viajes al sur del país se hicieron continuos hasta que llegaron a la provincia ecuatoriana de la loja en la frontera con perú donde conocieron a varios distribuidores de pasta de coca y se asociaron con jorge galeano un antioqueño que acababa de entrar en el negocio con quien empezaron a traer mayores cantidades de pasta pero siempre en vehículos y corriendo el riesgo de pasar la frontera en la que de cuando en cuando eran decomisados pequeños cargamentos de base de coca mi padre progresaba lentamente en el tráfico de cocaína y aunque con tropiezos la relación con mi madre marchaba viento en popa ella se enfurecía por sus inesperados viajes y porque siempre tenía una excusa a mano para ocultar sus verdaderas intenciones cuando mi madre cumplió 15 años en septiembre de 1975 tuvieron un fuerte conflicto porque mi padre desapareció durante una semana él arruinó una celebración que para ella era importante luego supo que se había ido a ecuador ese año después de procesar y vender ya una buena cantidad de kilos de cocaína mi padre cumplió con creces su vieja aspiración de ser rico antes de los 30 años tenía 26 cuando les pidió a sus amigos que lo acompañaran al banco industrial colombiano vic en el municipio de sabaneta a depositar no uno sino 100 millones de pesos en un cheque 3 millones 225 mil dólares pese a que la situación económica de mi padre mejoraba día a día buena parte de la familia de mi madre mantenía la férrea oposición a su romance mi abuela nora seguía pensando que pablo no era el hombre adecuado para su hija y por eso se oponía a sus encuentros e intentaba convencerla de todas las maneras posibles para que lo dejara hasta que una salida no permitida habría de darle un rumbo definitivo a esa relación una tarde de sábado a finales de marzo de 1976 mi padre se las arregló para que victoria supiera que se iba de viaje y la citó para despedirse en la heladería el paso no lejos de la casa ella le pidió permiso a mi abuela pero esta le dijo que no saliera que lo dejase ir ansiosa por verlo mi madre salió a escondidas y le contó lo sucedido entonces mi padre se enojó mucho con su intransigente suegra porque no permitía que mi madre lo despidiera ya que se iba por varios meses así él se jugó el todo por el todo y le dijo que de esa manera no podrían disfrutar su relación y le propuso escaparse a pasto y casarse allá mi madre respondió inmediatamente que sí sin dudarlo un instante y se fueron a pasar la noche a la casa de gustavo gaviria y su esposa que no tuvieron inconveniente en darle esposada ya juntos y ocultos donde su primo gustavo supieron que mi tío mario estaba furioso buscando a mi padre para matarlo por llevarse a traición a la niña como se refería a su hermana entonces decidieron irse para pasto y la única manera de hacerlo era viajar en avión a la ciudad de cali y esperar la conexión en el barrio de la paz el alboroto era total desesperados los enao preguntaron y preguntaron hasta que alguien les dijo que los fugitivos habían viajado a cali y que la salida a pasto tardaría seis horas mi abuela nora llamó a su madre lola quien vivía cerca de la catedral de palmira y le pidió que fuera hasta allá y no los dejará ir alfredo y rigoberto dos de los mejores amigos de mi padre ya habían salido para cali en una camioneta con la esperanza de encontrarlos así sucedió y cuando llegaron al aeropuerto encontraron a mi bisabuela con la pareja y fueron testigos del instante en que pablo la convenció de que quería casarse las palabras de mi padre fueron tan convincentes que mi bisabuela les dijo que fueran hasta palmira pues tenía la certeza de que podría convencer al obispo para que los casase ella era cercana a los religiosos porque hacía años que vivía al lado de la catedral y además solía visitar a todos los presos y a la gente más pobre para brindarles ayuda por eso no le resultó difícil obtener la autorización y de esa manera victoria y pablo se casaron sin pompa alguna mi madre tuvo que usar varios días el mismo pantalón verde militar de terleté una tela elástica que no requería planchado y un suéter naranja y beige que tenía cuando escapó de su casa fieles a sus chanzas pesadas sus amigos alfredo y rigoberto les dieron el único regalo que hubo en la boda una tarjeta de condolencia con un sentido pésame por el mal paso que acaban de dar los recién casados pasaron su luna de miel en una habitación en la casa de mi bisabuela una semana después regresaron al barrio de la paz y se alojaron por varios meses en una pequeña habitación de la casa que mi padre le había prestado a mi tía alba marina mi madre siempre supo que mi padre era amante del plátano maduro frito y cada vez que podía lo preparaba como a él le gustaba cortado en cuadraditos y revuelto con huevo y cebolla tierna el plato era completado con arroz blanco carne asada y ensalada de remolacha su preferida todo con un vaso de leche fría y una arepa redonda pequeña y gruesa aunque mi madre es reacia a tratar el tema como no hablar de las muchas infidelidades de mi padre que continuaron pocas semanas después de haberse casado los rumores sobre sus andanzas con mujeres llegaban a oídos de ella que sufría y lloraba en silencio pero él hábil la tranquilizaba diciéndole que era la mujer de su vida que su matrimonio duraría para siempre y que no le hiciera caso a la gente malintencionada y envidiosa que quería verlos separados en parte fue cierto mi padre y mi madre estuvieron juntos hasta que la muerte los separó pero él nunca dejó de ser infiel uno de sus primeros romances a escondidas fue con la directora del colegio del barrio luego anduvo por varios meses con una morena joven y bonita viuda de un famoso ladrón conquistar mujeres era una especie de reto para mi padre que no perdía oportunidad para seducirlas como una noche en que una reconocida empresa de medellín hizo una fiesta de integración en el salón antioquia del hotel intercontinental a la que asistieron mis padres y varias de mis tías a medianoche se las arregló para que mi madre regresara a la casa y él se quedó bailando una hora después ya estaba muy acaramelado con la esposa de uno de sus trabajadores lo que desató la ira de una de mis tías que no dudó en darle una bofetada pero la relativa tranquilidad que se vivía en el hogar de mi padre fue rota intempestivamente el 7 de junio de 1976 cuando recibió una llamada en la que uno de sus trabajadores le informó de que agentes del das habían descubierto el cargamento de cocaína que traían desde ecuador en un camión pero lo tranquilizó porque según él los detectives estaban dispuestos a recibir dinero para dejarlo llegar hasta medellín mi padre confiado aceptó el trato y esperó a que llegaran a la ciudad para pagar el soborno a las 5 de la mañana del siguiente día mi padre supo que los agentes del das lo esperaban en una heladería de la mayorista la central de abastecimientos de medellín donde recibirían el dinero mi padre llamó a mi tío mario para que lo acompañara y éste a su vez se comunicó con gustavo y quedaron en encontrarse en el lugar indicado antes de entrar mi padre contó dentro del vehículo los 5 mil dólares con los que se proponía comprar el silencio de los investigadores pero todo fue una trampa porque lejos de dejarse sobornar los agentes montaron una encerrona para capturar a toda la banda y decomisar los casi 9 kilos de pasta de coca escondidos dentro de la llanta de repuesto del camión por eso esperaron a que mi padre les propusiera recibir los dólares y en ese instante le dijeron que el mario gustavo y los dos conductores del camión quedaban detenidos por tráfico de drogas e intento de soborno de inmediato fueron llevados a los calabozos del das en medellín donde pasaron la noche y a la mañana siguiente los trasladaron a la cárcel de bellavista en el municipio de bello al norte de medellín en la ficha de ingreso al penal mi padre fue identificado con el número 128 482 y le tomaron una foto en la que se le ve sonriente tal vez porque estaba convencido de que su permanencia allí sería corta no obstante los primeros días en esa prisión fueron muy difíciles para mi padre mario y gustavo porque empezó a circular el rumor de que ellos eran infiltrados de la policía que buscaban información sobre los grupos o quienes les pidió que patearan cada vez más fuerte y lejos el balón para ir por él las cosas eran muy distintas en esa época en colombia y el director de la cárcel no tuvo problema en llamar por teléfono a mi abuela para contarle que pablo se había fugado luego le pidió que lo convenciera de regresar que no tomaría represalias un par de horas después pablo llamó a la casa de mi abuela hermilda quien le dijo que no hiciera sufrir más a mi madre que estaba embarazada de tres meses y apenas debía pesar 40 kilos luego mi padre llamó a mi madre quien le suplicó que por su embarazo se entregara de inmediato él accedió y esa misma noche se presentó en la cárcel donde lo recibió el director no obstante las buenas condiciones de la cárcel de yarumito mi padre estaba muy preocupado porque la jueza del caso mariela espinosa estaba empeñada en condenarlos a todos porque las pruebas eran contundentes entonces acordaron con el abogado mover una ficha que habría de ser clave pedir el traslado del proceso a la ciudad de pasto en la frontera con ecuador donde el das había interceptado el camión con la pasta de coca el tribunal superior del departamento de nariño dio la razón al defensor de mi padre quien argumentó que la coca había sido comprada en esa ciudad del sur del país y por eso el expediente debía tramitarse en un juzgado de allí así los magistrados ordenaron el traslado inmediato de los detenidos a la cárcel de pasto que se produjo justo cuando mi madre llegaba a visitarlos en yarumito mi padre iba esposado y se alegró cuando la vio pero se le notó la cara de furia cuando un policía le pegó con el fusil para apartarla de su camino en las siguientes semanas mi madre y mi abuela viajaron con alguna frecuencia a pasto a visitar a mi padre a mi tío mario y a gustavo gaviria a ellos les resultó muy fácil sobornar a los guardias que los trataban bien a mi padre incluso le permitían ir al hotel morasurco el más conocido de la ciudad donde pasaba los fines de semana con mi madre la situación jurídica de los detenidos empezó a resolverse en agosto de 1976 cuando un juez de pasto dejó libres a mi tío mario y a gustavo gaviria en noviembre siguiente después de cinco meses de encarcelamiento el caso de mi padre fue sobreseído y de inmediato regresó a su tierra no obstante su captura habría de tener consecuencias en el futuro porque por primera vez apareció mencionado en los prontuarios criminales y también un medio de comunicación como el diario el espectador de bogotá reveló su identidad su carrera como delincuente ya no tenía vuelta atrás y él lo sabía mis padres se conocieron en el barrio de la paz de envigado él le llevaba 11 años y sostuvieron una intensa y accidentada relación que sólo se rompió al morir él los guardianes le permitían salir a encontrarse en el hotel morasurco y y y y y y y y